Si, 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 uno, dos, tres Si, 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 uno, dos, tres Amigos, bienvenidos, Helteres, Helteres Radio está al aire Hoy es 29 de octubre del año 2021 y estamos listos para transmitir aquí Estamos muy contentos porque estamos abriendo una nueva etapa del programa El día de hoy iniciamos con una nueva idea, con un nuevo planteamiento Y les queremos decir que estamos totalmente en vivo y estamos los cuatro juntos en la misma cabina Les quiero informar que el señor Manson decidió que íbamos a transmitir hoy desde la cabina de Javier Maciel Y la verdad, ni Daniel, ni Josué, ni yo sabemos dónde estamos Nos vendó los ojos, nos subió a la camioneta y nos dijo Vamos a transmitir esta noche desde la cabina de Javier Maciel Pero no quiero que sepan dónde está Así que ni Daniel, ni Josué, ni yo sabemos dónde estamos El único que sabe en dónde está es el buen Javier Maciel Así que les vamos a dar la bienvenida Buenas noches, buenas noches, Dani Ya viéndola bien, la tienes más chica de lo que yo pensaba, Javier La cabina Así se veía amplia ahí en el chat, así en el Zoom Pero en vivo es más chiquita Sí, está limitada, pero hay que saberla usar Cumplidora Hay que saberla usar, Daniel Sí, es verdad Además, es más oscura de lo que creías También, no está muy iluminada que digamos, Javi Javier Maciel Estamos en tu casa, estamos aquí en la cabina de Catepe ¿Cómo estás? Pues contento de que pudieran experimentar igual que yo Tanto un sonido superior, gracias a las inversiones del señor Manson Como el placer de escuchar mosquitos cada dos minutos Yo creo que vamos a terminar como virulentos Esta transmisión, muy especial transmisión para todos los sotaneros el día de hoy Definitivamente esta cabina no tiene nada que ver con la de la colonia obrera No, no, nada Nada que ver Es otra onda Aquí no se inunda No, aquí no se inunda Estamos en la parte bonita de Catepec Oye, pero no sé cuánto tiempo hicimos de traslado Yo sentía que pasábamos baches, baches, baches y baches Y alcancé a escuchar como que pagaron una caseta, ¿no? Sí, verdad Como que pasaron por la caseta Sí, como así pagamos una caseta, Javi Pues eso solo lo sabe el señor Manson Pero yo nada más les puedo decir que estamos en el segundo bache a la derecha hasta llegar al amanecer Muy bien, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches Bien Bien, qué bueno, Josué, está bien Entonces vamos a presentar este programa que les reitero Estamos transmitiendo por vez primera los cuatro juntos desde la cabina de Javier Maciel aquí en Catepec Y transmitiendo por primera vez en YouTube Esa es la nueva etapa de Helter Esquete Radio Que por cierto, bueno, le mandamos un saludo a Ivón Flores Que se convirtió oficialmente en la primera escucha en vivo de YouTube Saludos, Ivón Flores Exactamente, estamos a través de YouTube y estamos a través de Facebook Así que pórtate bien, Dani, por favor Bueno, lo voy a intentar Sí, pórtate bien, por favor Bueno, a Javier no tengo que decirle que se porte bien Simplemente él está en su casa y él sabrá cómo se porta, ¿no? Sí, como duque de Catepec Ándale, como duque de Catepec Eso me gusta, como duque de Catepec A ver, díganos cómo está saliendo la transmisión desde YouTube Díganos cómo está saliendo de acá desde Facebook Comuníquense con nosotros, escríbanos al chat Mira, aquí ya hay saludos Erika Victoria, saludos mi querida Erika Dice, qué bien que estén juntos y en vivo Estamos totalmente en vivo Estamos los cuatro juntos aquí desde Catepec Insisto, no, no tengo ni maldita idea en dónde estamos Pero es una cabina de primer mundo, mi querido Javier Maciel De primer mundo Sí, sí, sí No, no exageres, no conocemos el primer mundo Más bien, y esto nos parece Está bastante limitada Hay que admitirlo Pero a pesar de todo Se le explota y se le quiere Oye, pero tú sí tienes silla giratoria Y nosotros no Ya quisiéramos una silla giratoria Ahí en el espacio de la Colonia Obrera Ya la quisieras giratoria, Oscar Dale, ya quisiera giratoria Mira, ya viste su silla de Javier Maciel Sí, sí, es gamer Sí Pero además de las que dan masajes en la espalda Y tienen ahí un par de juguetes sexuales escondidos Bueno, todo lo que dicen solamente por mantener una silla común de oficina Una inversión que no están dispuestos a hacer allá A ver, José ¿Tú que andas allá con el señor Manson en la parte donde están las consolas? ¿Sí o no son totalmente diferentes que las que tenemos allá en la Colonia Obrera? Huelen a nuevo Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Aquí no huele a orines Es que les eché maestro limpio Ah, con razón Es que tú sí limpias antes Sí, sí, sí Y eso hace total diferencia Unos cuantos paneles de audio ya están impresionados No, no, no Esto no es primer mundo Pero estamos haciendo la luchita Oye, pero a ver Javi Fíjate, estamos aquí en esta cabina El día después de que Zuckerberg anuncia lo del metaverso El metaverso de Facebook El metaverso de Facebook ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya de plano ya... Mira, yo creo que todos nos estamos adaptando para tener una presencia digital permanente Eso creo que es más que claro Y este proyecto desde el sótano de Helter Esquelter Radio lo ratifica ¿Cuánto tiempo llevamos sin interrumpir transmisiones todas las semanas? Más de un año Año y medio Yo diría Un año y medio Sí, sí, sí Y la verdad es que estamos muy contentos por todas las interacciones que estamos logrando con todos los oyentes Que está muy padre tener tanta conversación con ellos Ya sea en vivo o ajena Ya sea offline Pero sí nosotros como proyecto estamos notando que nos gusta permanecer O tener constancia en nuestra presencia digital A lo mejor no nos ven en una transmisión por medio de la cámara No conocen nuestros rostros Qué bueno Solo algunos privilegiados Qué bueno Que te han visto Sí, o bueno Ya si nos estoquean por redes sociales a lo mejor encuentran algo Sí, sí Pero fuera de eso, o sea, el hecho de la presencia digital no solamente implica que nos vean como una imagen Como un rostro todas las semanas Sino que tengan el sonido y la frecuencia de nuestras voces presente todas las semanas Y está muy interesante cómo nuestra actividad ya se está supeditando a lo que dictan las redes Lo que quieren los seguidores, los usuarios Y cómo nosotros estamos también haciendo esfuerzos e inversiones para que esta presencia permanezca y sea mejor cada vez Creo que Facebook está actuando en consecuencia de nuestro proyecto Ándale, ándale De Jeter Esquelet Radio Oye, pero el comentario de Zuckerberg de la idea de que se acabó internet, ¿no? Sí O sea, se acaba internet y se abre una nueva era, dice este tipo Pero lo dice en un contexto de crisis, ¿no? De Facebook Claro, claro Porque Facebook está en una crisis Está siendo cuestionado En una crisis Sí, 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 sí Sí, totalmente Y además de todo, viniendo, arrastrando de varias cuestiones ahí legales que no se han terminado para él O sea, hay que recordar que es un par de años Lo llamaron a comparecer para decir, para preguntarle sobre muchas cosas que parecían extrañas para los jueces Para toda la ley de Estados Unidos Sobre el manejo de la información, ¿no? ¿Qué hace Zuckerberg con toda la información que nos roban? Bueno, no nos roban Le entregamos voluntariamente, ¿no? Sí Y hasta el momento eso está en pausa, ¿no? Pero a ver, tú, Dani, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué tienes amigo de Zuckerberg en Facebook? Porque es tu amigo en Facebook, ¿no? Sí, sí Ya le he dado a Like un par de mis fotos Ajá Oye, ¿y tú crees que él te está revisando tus datos constantemente? Sí, sí, yo creo que sí Yo no sé qué hará con esas publicaciones que yo subo de la comida, de mis fotos de comida O sea, no sé, a lo mejor tiene un fetiche Sea de masturbar con los tacos o con el mole poblano y tal, ¿no? Pero sí, no sé qué hará con toda esa información Para mí sería mucho más interesante, pues, stalkear, no sé, a Emily Ratatowski O qué sé yo, alguna modelo mejor, ¿no? Que a mí Pero ya el Zuckerberg sabrá Porque además es muy raro ese güey Sí Hay quien dice que es como un robot o algo así Ándale O es como un reptiliano Ándale Oye, pues leo rápidamente los mensajes para entrarle al tema Ya aprovechando que estamos juntos Anelisa Ángel nos saluda y dice Guau Guau, ¿de qué será? Guau, de guau, guau ¿De perro? No lo sé Pablito Jarquincito Hola, buenas noches Saluden muchachitos, por favor Buenas noches Buenas noches Dice... Bueno, Helter es Helter Y el señor Manso ya publicó la antología aquí Con la que vamos a trabajar Andrés Rivera Saludos Buenos a escucharlos Saludos Carlos Alberto Flores Oye, Carlos nos tiene olvidados Sí Sí, sí A ver, ¿qué cara le hiciste a Carlos Alberto Flores Que no quiere ya venir al programa? La del Jaibo Porque somos los olvidados Lo que pasa es que desde que ganó el Cruz Azul Él se ha vuelto tan soberbio Que no quiere voltear a los de abajo Es una cosa ahí bárbara Sí, definitivamente Definitivamente Oye, Josué está muy calladito ¿Qué onda, Josué? ¿Qué tú qué? ¿Por qué tan callado? Pues para que salga bien la transmisión Te estás reservando para hablar de uno de tus temas favoritos Sí, pues sí Sí, lo que estoy viendo Ana Elisa nos escribe y dice Hola, Oscar, Daniel, Josué y el vecino Javier Mira El vecino Javier ¿Qué te lo quiso decir? ¿Qué significarán esas palabras? Sí, sí, sí No lo sé No lo sé Es como este Tu vecino favorito El hombre araña ¿Es eso? Pudiera ser Pudiera ser Eliab dice Hola, saludos a todos Hola, 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 hola Muy bien Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy ¿No? Si están de acuerdo Pues yo digo que finjamos que soy feliz Y comencemos Sí, definitivamente ¿Eres feliz, Daniel Arellano? A veces sí ¿Sí? ¿Qué te hace feliz? Aparte de masturbarte, ¿qué te hace feliz? No sé por qué pensé que ibas a hacer esto Te dio risa luego, luego Este Pues no sé Dune La película de Dune me hizo muy feliz La verdad Yo la recomiendo mucho Me hace feliz ¿Te hace feliz ver a la esposa del gobernador de Nuevo León saliendo de princesa y cortándose el pelo? No, eso sí ¿Salió de... ¿Pariéndose a Lady Di? No No, y salió Creo que hoy publicaron por ahí que el gobernador salió de Buzz Lightyear No, ¿en serio? Sí, sí Y ella era Rex O sea, se puso una botarga de Rex ¿Qué es eso? Explícame eso, Javier Maciel Antes de entrarle al tema Bueno Son personas muy inteligentes No mal La pena ajena que siento por ellos Ajá Sí me hace un poco feliz ¿Eso te hace feliz? Sí, un poco Por esa pena ajena que me hacen feliz ¿Cómo se llama nuestro compañero que es nuestro corresponsal en Nuevo León? El Cris El Cris Cris Cris, si andas por ahí, reportanos ¿Qué está pasando allá? Javi, explícame ¿Qué onda con ese gobernador? Muy bien Yo creo que están teniendo una estrategia digital muy fuerte Que está muy en, pues, ¿qué decirlo? En la búsqueda de lo que le interesa en las tendencias a los usuarios mexicanos Recordemos que México es uno de los países con más cuentas de Facebook y redes sociales Están aprovechando en Latinoamérica Exacto Están aprovechando que en redes sociales Vamos, si hasta Andrés Manuel López Obrador lo aprovechó en su momento ¿No? Benditas redes sociales Porque generan el diálogo, generan la polémica, generan presencia Es como lo que pasaba con Bárbara de Regil ¿No? Recuerdan que acá a rato estábamos hablando con ella Porque sacaba cualquier controversia para estar presente en la imagen de todos ¿No? Acá lo mismo Solamente que creo que es un poco más inteligente para ellos Porque se están intentando posicionar como una pareja No decirlo como modelo Pero sí una pareja que causa una impresión linda visualmente en las redes sociales Y esto de querer posicionar a la esposa de Samuel García como una Lady Di mexicana Es algo muy curioso Es que es muy inteligente políticamente Sí, claro Es muy inteligente O sea, están siendo asesorados Están siendo asesorados, Javier Sí, claro Están siendo asesorados muy bien Y yo creo que van a lograr muchas cosas con esta campaña Porque no es una campaña obvia Simplemente ellos están mostrando como nuevas formas de transformarse Y estar dentro de las tendencias que importan a tanto jóvenes como adultos jóvenes en nuestro país Y que al final muy probablemente les rinda frutos Estamos muy interesados en las campañas de apoyo a los cambios De abordar el cambio climático Están atacando ahí Campañas ambientalistas Campañas de organizaciones sociales Están yéndose para allá Y no están atacando al empresariado Porque están viendo alternativas para traer más negocios a Nuevo León Entonces al final Incluso estaban viendo la posibilidad de traer la NFL Y decir que querían convertir a Monterrey en la nueva Silicon Valley mexicana Creo que todo esto al final Solamente les está permitiendo tener puertas abiertas Puertas en redes sociales Que es electorado Y al final electorado es una puerta política mayor Pero también puertas económicas Están jugando muy bien sus cartas Claro que es de temerse Creo que lo están haciendo mucho mejor que por ejemplo Peña Nieto Cuando estuvo haciendo su campaña de romance con la gaviota Acá creo que van mucho más fuertes Y no sé Habría que ver cómo esté la legalidad Pero si aspiran al próximo sexenio Ser candidatos serios a la presidencia Podrían serlo por redes Es que a eso iba Javi Ya para tocar el tema En el caso de Peña Nieto Era posicionarse desde la televisión ¿No? Era posicionarse desde la televisión Pero ahora es posicionarse desde las redes O sea ya es otro contexto Y sería muy interesante A ver qué es lo que pasa Dani ¿Estarías interesado en que te empezáramos a promover para el sexenio 2030? No Sí, te empezamos a promover Mira, mira Por ejemplo Aquí dice Graham Dixon Dice Yo los conozco Yo no los conozco Ni he visto sus fotos de perfil Solo ubico su perfil y sus voces Algo así como un avatar ¿Habla de nosotros o de los de Nuevo León? No, no De ti De ti Ah, de mí De ti Ah, ok, ok Sí, sí, sí Oscar Mapache Palafoz dice Ey, saludos a todos los chicos Ahora sí Sintonizando a tiempo y forma Saludos mi querido Tocayo Y pues vamos a empezar el tema Ya no vamos a hablar del Gober de Nuevo León Por favor Vamos a hablar directamente De algo que sí Nos interesa y creo que es muy importante ¿Sí? Vamos a empezar a hablar del tema de hoy Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz Quizá la mujer más importante del siglo XVII ¿Sí? ¿Por qué es tan importante Sor Juana Inés de la Cruz, mi querido Dani? Ay, porque pues era un mujerón para empezar, ¿no? O sea, yo creo que lo tenía todo O sea, además de una belleza extraordinaria Una inteligencia prodigiosa Una irreverencia a su estilo Y según ciertos, ciertas, ciertos cánones tradicionales Pero era irreverente a su estilo Entonces yo creo que es esa mujer con la que yo me gustaría casarme así O sea, directamente Aunque me rechace, o sea, seguramente me hubiera rechazado O sea, tú, pobre diablo ¿Qué pretendes? Y además me lo hubiera dicho con un lenguaje muy bonito, ¿no? Te hubiera hecho un soneto, ¿no? Para decirme eres un idiota, ¿no? Sí, sí, sí Y yo lo hubiera aceptado totalmente, ¿no? Pero sí, es que es una mujer muy importante para México Ya vamos a ver para la hispanidad en general Porque por aquí yo vi una conferencia esta semana De un español No recuerdo su nombre Y qué bueno que se me olvidó Porque sí, hacía muchos elogios sobre Sor Juana y tal Pero terminaba diciendo cosas que ya son polémicas Los españoles siendo españoles, ¿no? Decía, por ejemplo, cosas que Algunos españoles Algunos españoles Es que los académicos españoles son tan Sí, sí, sí Ah, odiosos, ¿no? Sí Decía cosas como que En ese entonces México no era una colonia Era España Era España, o sea, no era otra cosa No era una nación conquistada Ni mucho menos Era España Así directamente, ¿no? Y decía que si no hubiera sido por la hispanidad O sea, por la península ibérica Sor Juana no hubiera existido ¿No? Y yo creo que no Porque, o sea, la nueva España Y la península española Y la península ibérica Eran dos lugares completamente diferentes No era Aznar, ¿verdad? ¿Cómo? Digo, no era Aznar Ni me acuerdo, ni me acuerdo Es que estaba viendo uno de El claustro de Sor Juana Terminó y se puso ese en automático Y ya nada más lo estaba escuchando Ni me di cuenta de quién era, ¿no? Pero ahorita investigamos Para mentarle la madre bien, ¿no? Y entonces decía eso Que si no hubiera sido por la hispanidad Sor Juana no hubiera sido Sor Juana Y le debemos a España Que existiera Sor Juana O sea, españoles siendo españoles Bueno, ese Sí, sí, sí A ver, Josué Vamos a hablar de uno de tus temas Que a ti te apasiona Sí ¿Por qué te apasiona tanto Hablar de Sor Juana? O sea, ¿qué tiene Sor Juana Que tanto te gusta? Este, Gutiérrez Reina Que es actualmente como El mayor sorjuanista Que tenemos actualmente en México Que, ahorita no le he preguntado Pero creo que está próximo A salir su edición del sueño Por ejemplo Es bastante interesante Porque él dice Sor Juana es la Benjamina De los siglos de oro Es quien cierra con broche de oro Es la Porque no saben Se le dice Benjamín Al menor Al hijo menor Al último hijo Que se tiene en la familia ¿No? Y yo creo que Sor Juana Precisamente tiene esa ventaja O sea, Sor Juana Tanto con la inteligencia Como su habilidad Para crear literatura Se supo poner al tú por tú De los grandes escritores Españoles y no hispanos De su época ¿No? Es decir Pero, espérame Pero no solamente Cuando ya ella es mayor O sea, ella siendo joven No, sí, sí, sí La virreina La pone junto con 20 eruditos Sí, sí, sí Y se pone a debatir con ellos Cuando ella tiene 13, 14 años Y maravillas Sí, que ahí también habría que Si quieren ya después hablamos De todas aquellas cosas Que quizá un poquito Se exagera Se exagera la misma Sor Juana Para Porque hay que tomar en cuenta Que todo eso lo dice En la respuesta Sor Filotea Y pues hay que tener en cuenta Que en ese momento Pues Sor Juana Se está defendiendo a sí misma ¿No? Entonces igual Pues puede haber A ver que otra cosa Porque digamos Ahí el hipertexto Obviamente es Es Jesús discutiendo Con los sabios Entonces, ¿crees que hay una Inflamación del ego ahí? No, 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 no Es simplemente Recursos retóricos Para defenderse a sí misma Y aparte La historia siempre Tiende a A crear mitos, ¿no? Sí O sea, exagerar las cosas Y se crean estos mitos Porque también hay un mito Alrededor de Sor Juana Ah, no, claro, claro Pero bueno Termina Porque finalmente Esto que acabamos de ver Sería muy interesante Para platicar Si a lo mejor Se ha exagerado mucho Sobre Sor Juana O realmente No Pero Sí, sí, sí Y qué bueno O sea, yo lo que decía Es que A mí me apasiona Sor Juana Porque es la síntesis De los dos siglos De oro De la literatura En español ¿No? Es decir Al final Sor Juana Lo que se propone hacer Directamente Es ponerse al tú por tú Con las grandes plumas ¿No? Es decir Calderón de la barca Escribe Empeños de un acaso Yo escribo Empeños de una casa Calderón de la barca Escribe el divino Orfeo Yo escribo el divino Narciso Uno de los grandes Géneros de escritura Son los arcos triunfales Yo escribo El Neptuno alegórico Este Góngor escribe Sus soledades Yo escribo Mi sueño ¿No? Es decir Se pone al tú por tú A cada rato Con Y insisto No es con esta intención De Ay sí Voy a ver Si hago más Sino con Sor Juana Siempre es con la intención Del diálogo ¿No? Es decir Ahí les puse Por ejemplo En la antología Que preparamos Les puse Los cinco sonetos Misóginos De Sor Juana Cuatro de ellos Son totalmente misóginos Diciendo Ay las mujeres Hablan Son puras chismosas Ay las mujeres De seguro Tú que andas Engañando a tu esposo Y andas con Quién sabe cuántos hombres Y el quinto soneto Es decir O sea Tengan en cuenta Que yo no comparto Estos ideales Yo me estoy comparando Con Quevedo Que es el gran sonetista De los sonetos misóginos ¿No? Y yo simplemente Estoy haciendo esto Para ponerme al tú por tú Con Quevedo ¿No? Y que siento yo Que ese es El punto ¿No? De Sor Juana Que logra sintetizar De manera magistral Los dos siglos anteriores O sea En Sor Juana Está Garcilaso Está Boscan Está Gócora Está Quevedo Está Calderón de la Barca Está Tirso de Molina Este Incluso los Los novohispanos Como Salazar y Torres O sea En Sor Juana Están todos ¿No? Entonces Para mí eso Es lo que tiene De encantador ¿No? Porque Aparenta ser un poquito Así como repetitiva Un poquito así como De ahí sí Si ya lo hizo Si ya lo hizo Calderón Si ya lo hizo Góngora Si ya lo hizo Este Quevedo Pues ahora Sor Juana ¿Qué? Pero es que Sor Juana Precisamente en esa síntesis Logra encontrar su voz ¿No? Pero además No se convierte En un acto Ecolálico O sea No es un acto De eco Sino tiene El propio sello De Sor Juana Javi ¿Y tú qué opinas O qué te parece Este planteamiento De una mujer Con estas características En el siglo XVII O sea En la nueva España En la nueva España Hace rato Que Dani Hacía el comentario De la crítica Que le hacían A Sor Juana ¿No? Y diciendo Bueno Sin España No habría Sor Juana Ok Estás diciendo Una perogrullada Claro ¿No? Evidentemente Este Va Vamos a depender De la conquista Para que hubiera Hablado español ¿No? El castellano ¿No? El castellano Este Pero al final Me sorprende mucho Que no se tenga Presente el contexto Social Y que se crea O que se Defienda España Como una Facilitadora De De beneficios Sociales Como para que salieran Sor Juanas Por cada Comunidad Que existiera En la nueva España Cuando evidentemente No era así ¿No? Sor Juana Es grande Justo por su excepción Porque a pesar De las condiciones Que la ataban A ciertas cosas Su razón No le permitió Estar en esas condiciones Y se salió De esas condiciones ¿No? Tal vez Podríamos hablar De ella Como la primera Gran autodidacta De nuestro país ¿No? Y esto Que menciona Josué Como ponerse A dialogar A dialogar Con los grandes De las letras Que estaban En ese Entonces ¿No? Es una Virtud mayor Porque Pues se le ve Menos ego O sea ¿Cuántos de ellos No estaban peleados Entre sí? ¿No? Y decir Que ni siquiera Estaban dispuestos A aprenderse Unas cosas Uno del otro Mientras que Sor Juana No solamente No podía convivir Con ellos físicamente Sino que A pesar de esa Limitación de distancia Ella con su disciplina Y con ser Autodidacta Para aprender Dijo Bueno Pues vamos a dialogar Con ellos Y vamos a absorber Lo mejor de cada uno ¿No? Es A mí me parece Mucho mayor Y más Este Admirable El hecho de que Ella pudiera Haber escrito Y compuesto Tantas cosas En sus limitaciones Porque No es que tuviera Los Los Grandes Apoyos O círculos Que hubieran Beneficiado Otra clase De escritores En España Ella estaba Sola ¿No? Y Y sola Lo logró Claro O sea Ya podemos Hablar después De su vida Como si Tuvo Algunos Este Apoyos Y empujes De los Virreyes Como En algún Momento Ciertas Bibliotecas Llegaron A sus manos Y ella pudo Hacerse de Conocimiento A partir De eso Sin embargo Eso es muy Diferente A por ejemplo Convivir En un Colegio O en una Corte Con otras Poder dialogar Con ellas Y formarte Y crecer Este En conocimiento Con estas personas Para empezar A crear Y ella no tuvo Ese ambiente Es que Javi Con lo que Estás diciendo Y bueno Le voy a pedir A la gente Que nos escriba Escríbanos en el chat Y ya saben Estamos inaugurando Una nueva etapa Estamos transmitiendo A través de YouTube Por vez primera Al mismo tiempo Que lo hacemos Por Facebook Así que Ustedes nos dicen Escríbanos De veras Platiquen con nosotros Acerca de Sor Juana Cómo llegaron A Sor Juana Si a ustedes Les llama la atención Este personaje Qué saben De Sor Juana Los obligaron A prenderse Hombres necios Que se hizo La mujer sin razón En la secundaria Exactamente Exactamente A lo mejor También les hicieron Que copiaran La biografía De Sor Juana Y que compraran Su estampita Y que copiaran Los datos Editorial rap Javi Con lo que acabas De decir Me llama mucho La atención Y ahorita Vamos a leer Los mensajes De la gente Que nos escribe Primero Sor Juana Tiene características Muy particulares Es una mujer Que va a aprender A leer Según se dice A los tres años Y lo va a aprender De manera autodidacta Pero aparece Un personaje Que a mí me parece Que es fundamental Y que es su abuelo Su abuelo Su abuelo Se convierte En un actor Fundamental En Nepantla Que es el lugar Donde nace Ahí a los pies Del volcán Y resulta Que el abuelo Tiene cantidad De libros Que en una biblioteca De aquel tiempo Se dice Que eran 800 libros Los que tenía El abuelo Y que eso Era lo que tenía Acceso Sor Juana Era una biblioteca Muy grande Para ese entonces Para ese entonces Una gran biblioteca A ver Aquí quiero llegar A esta parte Una mujer Que aprende a leer Y escribir A los tres años Una mujer Que está rodeada De libros Que está rodeado Está rodeada De un abuelo Que lee mucho Y que al mismo tiempo Le ofrece el mundo ¿Qué tan importante Es crear Un ambiente así Para que se desarrolle Una inteligencia así? O sea ¿Será una condición Dani? Yo creo que Es la circunstancia Del contexto Porque Aún hoy en día San Miguel Nepantla Es un lugar Como de pronto Que se siente Muy pueblerino Y no hay Grandes ciudades Ahí O sea No hay grandes urbes No es una gran urbe Es un lugar ahora Que se utiliza más Para turistear ¿No? Ahora imagínenselo En ese momento Una hacienda Alejada totalmente De la Ciudad de México En la que Pues no había mucho Que hacer ¿No? Entonces Tener esa biblioteca A la mano En primer lugar Le confiere Como un Un objetivo Un pasatiempo Si se quiere ver así Y Y precisamente Esa suerte Hace que se Vayan desarrollando En ella Varias habilidades ¿No? Yo creo que No hubiera sido Lo mismo Si por ejemplo Hubiera nacido En un lugar Donde Donde era más urbano ¿No? Donde había más población Y entonces La vida hubiera sido Un poco más Agitada O si hubiera nacido En una familia Un poco menos Acaudalada O sea De menos recursos Donde lo hubieran tenido Que obligar A trabajar De niña O a tener así Otros Otras obligaciones Entonces yo creo Que la suma De todas esas circunstancias La fue empujando Precisamente Para que ella fuera Desarrollando ciertas cosas ¿No? El contexto Es muy importante Para el desarrollo Y yo creo que En ese En el caso de Sor Juana Se ve muy bien Porque de no haber sido Por su abuelo O sea Le quitamos La figura Del abuelo ¿No? No tiene como Ese primer acercamiento Y este Y la historia Hubiera sido Completamente diferente ¿No? Entonces Yo también Creo que En ella Tenía una cuestión Innata A la genialidad O sea Me parece que En estos momentos De la historia Ya se utiliza Indiscriminadamente La palabra genio ¿No? O sea Decimos Franco Escamilla Es un genio Porque te hace reír O sea Yo creo que no No Yo creo que no O sea Los verdaderos genios Tienen procesos Mentales Que van más allá De lo convencional Y no funcionan Como nosotros No funcionan Como la gente común Común entre comillas Porque que es común Exacto Pero exactamente Yo creo que Ella sí tenía Esa facultad De genio Y era una facultad Innata ¿No? Y precisamente Se ve demostrado A lo largo de su vida Que Que Sí Ella tenía Pensaba más allá Iba más allá De lo De lo convencional Oye Y qué fascinación Perdón Javi Qué fascinación Que de pronto A los 13 años La virreina Se La virreina Leonor Se clave contigo Y te escuche Y te diga Esta niña Esta niña Esta niña es una maravilla Y la quiero Como dama de compañía ¿No? O sea Qué es lo que diría Josué Qué es lo que dice A esa edad Sor Juana A los 13 años Después de que ya Habla latín En ese momento Porque ya sabe Latín A esa edad Ha leído Un chingo Ha leído Se dice que ya Hasta leyó A Aristóteles A los 13 años Y que de pronto Se ponga a dialogar Con la virreina Y que le diga A la virreina Leonor Yo la quiero aquí La quiero conmigo También la ventaja De Sor Juana Y volvemos A la cuestión Contextual Es que Las dos virreinas A las cuales Va a contentar Que es a la marquesa De Paredes Y que después Va a ser María Luisa Este Digamos que La gran virtud Por así decirlo Que va a tener Es que va a conocer A dos virreinas Que les encanta leer Y son Dos mujeres Que son Súper leídas Que son Súper conocedoras De la literatura Del momento Es decir Ahorita no recuerdo Si en la antología Llegué a ponerle El romance De los celos Creo que no lo puse Porque es sumamente largo Son casi 300 versos Y no es que más Y no mal recuerdo Pero por ejemplo El romance De los celos Es un encargo Que le hace La virreina Sor Juana Y le dice A ver Está este poeta Que justifica Así los celos Ahora tú Respóndele Y dile que no es cierto Y Sor Juana Lo hace Y hace Un romance Espléndido Y muy gracioso Termina diciendo El romance Yo estoy de acuerdo Con el poeta Pero este romance Fue un encargo Y por eso Le tengo que llevar La contraria Pero que Yo siento Que la gran virtud Es precisamente Que también Las dos Las dos virreinas La marquesa La marquesa De paredes Y la duquesa De la laguna Hayan tenido La ventaja De que eran Mujeres leídas También Entonces Estamos hablando De un contexto Lector Empezando por El abuelo La importancia Que tiene que ver Con que te encuentres Con alguien Que lo has visto Leer Y que disfruta Lo que lee Y a eso Esto que acabas De decir José Me gusta mucho Porque No solamente Es esa idea De que Le encargan Escribir Por ejemplo Pienso En esta idea De El Neptuno Alegórico Que también Lo escribe Por encargo Para que hable Del virrey Ese virrey Que llega Exacto Y que de pronto Se le muere La virreina Leonor Que fue su gran amiga Y que ahora Le toca recibir Y que entonces Ella vive Rodeada De esta idea De Es que Yo me la puedo imaginar A ver Con el abuelo Lectora Con la virreina Lectora O sea Está rodeada De textos Y aparte Se pone A dialogar Con gente Que pudiera parecer Inferior Y poco a poco Va demostrando Que ella tiene Una genialidad Y que ella misma Se da cuenta Que ella no es común Que es totalmente Diferente Y casi lo dicen Las respuestas Sorfilotea Es decir Si yo para cierta fecha No sabía algo Me cortaba el pelo El cabello Dejaba de comer queso Dejaba de comer queso Apendejaba Las creencias Y sobre todo Por los hongos Y sobre todo Estas cuestiones Es decir También me imagino La rudeza Porque es decir En su Ya cuando entra En el claustro Ya cuando entra A San Jerónimo Pues literalmente No tenía Donde ir O sea Era famosísima Y lamentablemente Nada más la virreina La podía visitar A lo mucho En una que otra Reunión Con Singüenza O con el círculo Cercano de Singüenza Y Góngora Pero es decir Al final Es bastante interesante También Me imagino La rudeza Por ejemplo O sea Que se la aplaudieran Y se elogiaran Sus villancicos En la catedral Y ella no podía ir Al estreno Porque estaba En el claustro Ella no pudo Ir al estreno De los empeños De una casa Es decir Pues todo Ese reconocimiento Que se tenía Puertas afuera Del claustro De San Jerónimo Y que no pudiese Recibir esa fama O sea También siento Que hubiese sido Pues algo bastante Duro para ella O sea Pues que se estén Diciendo los maitines A escasas cuadras De donde ella estaba En claustro Y no poder ir Y no poder ir Y que no poder recibir Los aplausos Que se merecía ella Porque aparte de todo Hizo un voto De clausura O sea Ella hizo un voto De clausura Donde decide No salir Pero aparte A ver Es que es bien interesante ¿No Javi? Esta personalidad De una mujer Inteligentísima Que se da cuenta Que puede debatir Con cualquiera Y que incluso Te puede derribar Cualquier argumento Y que se convierte En una mujer Que de acuerdo Al perfil Que se le ha hecho A Sor Juana Tiene dos características Su gran deseo Es vivir sola Y número dos No tener contacto Con la gente Entonces por eso Dice Mejor me enclaustro ¿No? Y me pongo a escribir Y entonces cuando Por ejemplo Cuando está En el convento De las Jerónimas Que la priora La castiga Y la manda A la cocina Y lo peor de todo Es que ese asunto Se convierte En una gran idea Porque entonces Ahora Esta mujer Que sabe de matemáticas Que sabe de ciencias Que sabe de literatura Ahora también sabe de cocina ¿No? Y entonces Se le abren Todas las puertas O sea Que personalidad ¿No Javi? No Y decir que Allá en En el claustro Toda encerrada También termina Aprendiendo A hacer música ¿No? Es increíble ¿No? De cantar coros De repente Ah no Pues vamos a buscar Que se sabe de música Hasta entonces Y termina por los libros Pues conociendo Pues todos los modos Gregorianos ¿No? Y creando el método ¿No? El dolor Que o sea A mí cuando yo me enteré Tenemos perdido El método De Sor Juana Musical Es como de No mames Exacto Ah desarrollé un método Que me parece superior Y de repente No lo encuentra nadie Nadie lo encuentra Ahí estamos sufriendo Con Suzuki Pero bueno Ni modo Mientras encontremos El método De Sor Juana Seguiremos acá Con el método Ahí si por alguien Se encuentra Con el método De el caracol Que es así como Se llamó El tratado De música Pues hay que nos diga ¿No? Sí hay que nos cuente Porque encontró La maravilla Pero bueno O sea Regresemos un poquito A lo del contexto Sí Qué bueno Que tenía las posibilidades Pero que tuviera Las posibilidades Tampoco implicaba Que el ambiente social Le permitiera Estar en esas posibilidades ¿No? Una cosa es Ok Tengo la biblioteca Pero otra cosa Es aguantarse Todos los castigos Por estar en la biblioteca Porque su mamá No quería que estuviera ahí ¿No? Y al final La mamá Tener que ceder De tanto Que tenía que castigarla Porque siempre estaba En la biblioteca O sea ¿Cómo? Yo me imagino Que a eso se refería Dani Con eso de los genios ¿No? Porque No es que la detuviera Un límite social Impuesto Cuando ella sabía Lo que quería ¿No? Creo que Es como De esos casos Excepcionales De mentalidad De decir Es que Yo sirvo para esto Y vivo para esto No, no, no Y no es mental Pero Mira Si lo pongo Y lo contrasto Por ejemplo Con los atletas ¿No? Que vives toda tu vida Para llegar a los Juegos Olímpicos ¿No? Y ser el mejor De tu generación Y ganar las medallas Y lo que quieras A todo lo que tienes Que renunciar ¿No? Todas las cosas De tu familia Que no puedes convivir De amigos Que no puedes tener De drogas Que no puedes consumir Los entrenamientos Sí, claro ¿No? Y al final Tú logras tus objetivos Y dices Hice historia O sea, yo quería hacer esto ¿No? O los deportistas Como, no sé Los futbolistas Que todo el mundo conocemos ¿No? Que Lionel Messi Que Cristiano Ronaldo O que Cada quien en su disciplina ¿No? Entendemos que hay política Tras esto ¿No? Que hay oportunidades Que uno se gana Por amiguismo Si lo que quieras ¿No? Que el Nobel No es el Nobel ¿No? Cosas así Sin embargo El hecho de uno Lograr Objetivos Por privarte De ciertos Eh Eh Placeres Que normalmente Nosotros tomaríamos Es algo que solamente Tiene que ver con mentalidad Y la mentalidad La tenía Sor Juana Al hecho de que Ok Me resisto a tus castigos Sigo en la biblioteca Ser una necedad Eh Me voy a vestir Como hombre Para aprender Eh Solo tengo 20 Lecciones de latín Voy a aprender latín En 20 lecciones Y aprendo Y si no aprendo Me corto el cabello Ajá Si claro Me castigo Si 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 Me veo fea Si 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 Y ¿Cómo consiguió tantas cosas Con las limitaciones Que tenía? Vamos No era Que ella tuviera Todo el tiempo El mundo Para leer Ella tenía que cumplir Con obligaciones Por su clase social Eh No era tampoco esclava ¿No? O sea Si podía tener Ciertas Este Ciertas licencias Sin embargo No es que Por ejemplo En el claustro No tuviera responsabilidades Y estuviera todo el tiempo Estudiando No 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 Primero las responsabilidades Y a veces Cuando tenía tiempo libre Hacía esto ¿No? Y muchas de las cosas Que ella hizo O que ella se imaginó Ni siquiera están escritas Eso es lo impresionante También ¿No? Decir Que El hecho de ella Saberse como No es necesario Plasmarlo en el libro Porque yo lo tengo en mí ¿No? Claro O sea Casi todo lo que escribió Era por encargo Claro ¿No? Y eso es algo Muy impresionante De ella Una última cosa ¿No? Decir Que El hecho de que ella Hubiera hecho un voto De clausura En este sitio Y tener que Ver como todo el mundo Aplaudía sus obras Mientras ella no pudiera Los estrenos Ni las presentaciones Ni nada De nada Bueno Yo creo que al final También se hubiera quejado ¿No? Del tiempo que le tomaba ir ¿No? Y no estudiar Por andar viéndose Y afanándose De sí misma Exactamente Exactamente Yo creo que ese es Un principio fundamental Javi O sea Esto que acabamos de narrar Y ahorita le doy la palabra A Josué Para leer los mensajes Porque hay muchos mensajes Y que nos platiques Dani ¿Cómo va la transmisión En YouTube? Pues Más o menos Ahí saludos a Oscar Mapache Y Noé Cárdenas Que ahí nos dejaron Ahí su comentario Perfecto Que ya andan ahí Saludos Y este Pues ahí vamos En YouTube Ahí vamos Estamos iniciando Compártanos Compártanos Estamos por Facebook Estamos por YouTube Esto que acaba de decir Javi y Josué ¿Cómo lo miras? Este planteamiento De una mujer Que yo estoy seguro Que no quería Escuchar los aplausos O sea Yo estoy seguro Que es esta visión ¿No? Este Me recuerda mucho Aquel Aquella contestación De José Emilio Pacheco Al A ese joven estudiante Apellidado Moore Cuando le pide una entrevista Y él con un poema Le contesta Que no le va a dar Una entrevista Pero le manda un poema Donde le contesta Porque no quiere Dar una entrevista Y que después resulta Que el pinche A Sor Juana No le interesaba El pinche aplauso ¿No? O no sé José No, sí O sea Creo yo también O sea El problema también Obviamente ahí es Yo me imagino Que a los viancicos Habrá querido ir Porque se musicalizaban ¿No? O sea La música no la ponía ella Ella ponía la letra Y a alguien más Le ponía la música ¿No? O sea Yo siento que más A los viancicos Si hubiese querido ir Porque pues digamos Para ver Qué hicieron con sus letras ¿No? Porque ahí sí Como para escuchar Qué hicieron Pero sí ¿No? O sea Con esto que decía Javi ¿No? Incluso Quizás sí también Obviamente En lenguaje retórico Y un poco exagerado La misma Sor Juana Lo dice ¿No? Yo no he escrito Ningún poema Que yo no haya sido Por encargo Excepto un papelillo Que por ahí Le llaman el sueño ¿No? O sea Es decir Sor Juana misma dice Lo único que escribí Por gusto Fue el primero sueño De ahí en fuera No escribí nada Nada por O sea Si lo que se publicó En la inundación Castalida En el segundo volumen Fue por encargo No fue porque yo haya querido Pero además Estás hablando Del primero sueño Y estás hablando Del poema más importante Que se escribió ¿No? Y que me parece Que junto con Muerte sin fin En el siglo XX De José Gorostiza Se convierten En los grandes poemas Filosóficos De este país ¿No? A ver Voy a leer los mensajes Que están de acuerdo Graham Dixon Nos saluda Dice Maestro finísimo En el buen vestir Que por nombre Y elegancia Lleva el catrín Pues de flores Y sombrero victoriano La catrina También debe ir Muy elegante Deporte francés Guadalupe Posada Dijo tal cual es En su origen Garbancera Tenía que convertirme Cuando me muera En tarde de domingo Dijo mi amigo Diego Rivera Que me incluyeran Pues en el moralismo Dejo mi huella Impregnada Esta calavera Chido ¿No? O sea siempre Siempre Muy bueno Muy bueno Siempre las calaveras Son chingonas ¿No? No Coruñan Saludos Hola mi querida No Coruñan Ana Elisa Dice Gracias a ustedes Vuelvo a reencontrarme Con la obra de Hidrea De Sor Juana Y con el material Que mandó Josué Lo leí con mucho interés Por cierto Ustedes conocen El libro Sor Juana En la cocina Si lo conozco Bueno no sé ustedes Es el libro De Mónica Lavín ¿No? Si Es el libro De Mónica Lavín Mónica Lavín Sor Juanista Incluso hizo su novela De Yo la peor ¿No? Si Y que bueno Es interesante Ahí también Apenas estaba En seminario De titulación Había un compañero Que quería hacer Su titulación Sobre Los escritos menores De Sor Juana Y entonces Lo que entró En discusión Es Pues Si Valdría la pena Rescatarlos Pero por ejemplo En una receta de cocina Tendrías que crear Teoría literaria Para analizar Literariamente Un recetario ¿No? Entonces ahí Sí pues Estaría bastante interesante ¿No? Porque incluso O sea Tenemos este trabajo Pues que hizo Este Lavín Sobre el El rescate Del recetario De Sor Juana Y ahí tenemos Unos que otros Escritos Que pues obviamente Siguen inéditos De Sor Juana ¿Qué decía Sor Juana? Que si Aristóteles Hubiera guisado Más escritos Hubiera guisado Ajá Sí 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 Este Está chido La verdad es que A los que se les da la cocina Felicidades ¿A ti se te da la cocina Dani? Dos Tres ¿A ti Javi? La verdad sí 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 Me defiendo Me defiendo No yo soy maldición Para la cocina Si no pregúntale A dos hijos Que se quejaron De lo que cocina ¿Y tú limpias la cocina? Sí 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 Dice No Coruñan A mí me gusta mucho Porque me parece Que revela rebeldía No leo para saber más Sino para ignorar menos Decía Efectivamente Eso decía Anelisa Tomé dos cursos En el claustro de Sor Juana Y uno de ellos Explicaba su poesía Pero terminé fastidiada Pienso que no explicaban Su contexto Y parecía discurso feminista Sí Se ha utilizado mucho Para eso Sí Se ha utilizado mucho Ya yo creo que ya también Tendremos ahorita espacio Para hablar de las Sor Juanas Que hay Sí De que no hay una sola Sor Juana Hay muchas Sor Juanas No hay que diría Del feminismo moderno Sor Juana Sí claro Claro Y además Habría que decir Que una característica De los genios Es que son muchos genios ¿No? O sea se multiplican Pienso Empezó ahí sus heterónimos ¿No? O sea No No se aguantan A sí mismos Los genios Y tienen que crear otros Necesariamente No lo digo Por otro sujeto Que por ahí crea También este Su propio este Su propio heterónimo ¿No? Yo ahí me refería Más como a los Diferentes usos políticos ¿No? Es decir Hay una Sor Juana Para las feministas Hay una Sor Juana Para los seguidores De paz Hay una Sor Juana Para el discurso oficial Para la torre Sí o sea Ahí Eso me refiere Con que también Valdría la pena Ver cuántas Sor Juanas Hay ¿No? Oye que por cierto Yo no sabía Josué Tú que eres el especialista En Sor Juana Yo no sabía Que Amado Nervo Había escrito Sí Sí Fue de los primeros Sobre Sor Juana Fue de los primeros De hecho fue Por quien tenemos A Sor Juana O sea Él Este Nervo Y Ezequiel A Chávez Fueron quienes La rescataron A finales del 19 Inicios del 20 Sí porque El libro de Amado Nervo Es 1908 Creo más o menos Es que sabes Lo que decían Decían que los contemporáneos Envidiaban Todo lo que no podían ser Y por eso admiraban Tanto a Sor Juana Sí claro Claro Un detalle Rápido Rápido Yo sé que esto No te va a interesar A ti Daniel Pero En esos estudios Que he estado haciendo De revisión Cuando la Normal cumplió 25 años La Normal fue inaugurada 1887 Y cuando es el aniversario Número 25 Adivinen A quien le encargan La crónica De los festejos Amado Nervo Nálgame Dios Sí 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 Bueno Dice Dice Una vez Dicen No Coruñán Leí que ella Se autocastigaba Si no aprendía algo Se cortaba el cabello He estado buscando El dato ¿Ustedes pueden Corroborarlo? Sí Incluso ella lo dice En la respuesta A Sor Filotea Ahí lo dice ella De cualquier modo Desde que leí eso De niña Una vez que me dejaron Una tarea Yo lo adopté También se ve Si bien No le daba La misma forma A mi manera Muy particular Yo creo que Sí influyó muchísimo El acceso a la lectura Que tuvo desde niña Y me parece Y me parece que Sí fue determinante Ja 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 Dice Sufriendo con el método De Suzuki Ja 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 Muy bien Dice Entonces Si era cierto Lo del cabello Una vez Sí lo hice Y me castigaron En la escuela No porque No era justificación Que lo hubiera leído En una tarea Ja 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 Tuve que cambiar De castigo Para que no me cacharan Fíjate que interesante Bueno Ahí están los mensajes Síganos escribiendo Díganos Qué les está pareciendo Este programa Si les está interesando Que estemos hablando De Sor Juana Y ahora Dos cosas De las que decías No Javi Originalmente Ella perteneció A dos congregaciones Primero perteneció A las Carmelitas Descalzas Y de ahí decide Que rompe con ellas Porque No las aguanta Serán muy estrictas Demasiado estrictas Y es cuando entra Con las Jerónimas Y entonces Las Jerónimas Le permiten cosas Y era lo que tú decías No Dani O sea Ah perdón Tú lo decías Javi Este No vamos a pensar Que Sor Juana Estaba nada más Dedicada a escribir Tenía que cumplir Con sus labores Dentro del convento Y dentro de una De esas labores Era Incluso cuidar la puerta Ser tornera O sea Todas esas actividades Que se realizan En el convento Hasta ella misma Lo reconocen O sea Por mi capacidad Soy tesorera Exactamente Tesorera A mí me encargan Ser la tesorera Porque saben Que soy la mejor En matemáticas Exactamente Exactamente Pero O sea Tú que eres músico Javi Porque lo eres Y eres muy bueno Lo reconozco El oído musical De Sor Juana ¿Qué oído Para poder O sea No solamente Es para hacer la música Sino para escribir Esa poesía Para escribir Esos sonetos Se necesita Se necesita Se necesita un oído Muy fino Y lo tenía Está como Demostrado Al menos Ya lo podemos ver A la luz De los avances científicos Y de las investigaciones Actuales Cómo Cómo Gracias a la repetición Nosotros podemos Adoptar más conocimiento O los patrones Nos ayudan A entender más Nuestro mundo Y al final La poesía Si nosotros la vemos Así muy teórica Y muy cuadrada Y ponerla en reglas Es una repetición Es una repetición Rítmica Y esa Percusión De la palabra Permite que muchas De las cosas Se nos queden La gasolina No sería la gasolina Sin el ritmo Que tiene Igual No sé Azul De J Balvin No sería lo que es Sin el ritmo Que tiene Y al final La poesía Juega con eso Cómo A través del ritmo Tú puedes Seducir al oído Y seducir El ritmo De tu ser Para Abrazar Ciertos mensajes Y abrazar ciertas palabras Claro que esto es Muy mañoso Lo vemos como Alta literatura Y a lo mejor Si lo es Pero tiene La publicidad Del mismo concepto Que esto Si nosotros Nos ponemos Así muy Arrabaleros La publicidad Juega con Cómo nosotros Amamos ciertos patrones Y ciertos modelos Para a partir de eso Nosotros Adoptar mensajes Y consumir El algoritmo Ah sí El algoritmo Tú seduces al algoritmo De cualquier red social Que facebook Que youtube Y llegas a más personas Claro El algoritmo de youtube Es a bueno Pues videos de 10 a 20 minutos Que sean dinámicos Que tengan muchos comentarios Que no sé Mucho contenido original Todas estas características Funcionan en ciertas plataformas Nosotros como organismos Tenemos también ciertos Algoritmos Y nosotros Ya nos ponemos a pensar Así como muy nativos digitales Sí El organismo Tiene algoritmos Para adquirir conocimiento Y qué bueno Que eso sea Por medio de la poesía El decir que podía Escribir Piezas Desde joven Desde menos de 10 años Ya escribía No sé si eran Loas O no me acuerdo Qué era Pero el hecho De que a esa corta edad Tú ya tengas El ritmo Tan metido en la cabeza Como para reproducirlo Pues ya Eso te motiva Incluso A repetirlo Y a pensar Y a adquirir Tu propio conocimiento Con ello O sea Yo me imagino No sé Las peleas de gallos De Red Bull Sor Juan habría estado ahí Y las hubiera ganado Todas No sé Me la imagino ahí Ahí peleando con el asesino Con Chuty Contestándoles Y diciéndoles ¿Cómo le decían? ¿Freestyles? Ajá El freestyle de Red Bull En la FMS Que el mundial Todo eso Yo fácil la vería ahí ¿No? O la vería rapeando Con el El bizarrap Sacando sus 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 Grandes éxitos Desde Argentina ¿No? En un día Ella hasta menos En dos horas Ahorita estuviera haciendo calaveras Ahorita estuviera haciendo calaveras O sea Si fuera su contexto Estuviera calaverando Y haciendo décimas Porque desde niña Ya hacía décimas Haciendo duetos con Rosalía ¿No? Fácil estuviera haciendo ahí Su dueto con Rosalía Y después que con Estarían a grande Componiéndole a AMLO ¿No? Así como le componía al Virrey Ándale ¿No? Ándale Componiéndole ahí unos poemas Sí, sí, sí Es que imagínate Que todo el México político Influyente Te conozca Te admire Y te encargue cosas O sea ¿Qué no le encargarían Las personas que conocemos En el poder hoy? ¿No? Que Carlos Slim de repente ¿Sabes qué? Quiero No sé ¿Por qué no creas La presentación Para mi museo Soumaya? ¿No? Haz una curaduría Muy a la Sor Juana De los textos Que para ti Representan algo En la actualidad ¿No? O No sé Que de repente En la cuarta transformación Te inviten a hacer El nuevo himno nacional De la cuarta transformación ¿Qué no hubiera hecho Sor Juana? Sí, sí Y eso por encargo Sí, sí Es que Fíjate Y ya para irnos a un audio Que vamos a escuchar En un momento más Escuchen este ritmo O sea Este ritmo A mí me parece Que solamente El oído de Sor Juana Lo tenía Escuchen Este amoroso tormento Que en mi corazón se ve Sé que lo siento Y no sé la causa Porque lo siento Siento una grave agonía Por lograr un devaneo Que empieza como deseo Y para en melancolía Y cuando con más Terneza Mi infeliz estado lloro Sé que estoy triste Ignoro la causa De mi tristeza Siento un anhelo Tirano Por la ocasión A que aspiro Y cuando cerca la miro Yo misma aparto la mano Después de tanto desvelo La desazona el recelo Y el susto la desvanece Y si alguna vez Insusto consigo tal posesión Cualquiera leve ocasión Me malogra todo el gusto Siento mal Siento mal Del mismo bien Con receloso temor Y me obliga El mismo amor Tal vez a mostrar Desdén Digo que he oído O sea esto es Hacer cosas maravillosas Con la música Dani Nos llegó un audio Tú preséntalo Nos llegó un audio Muy chido Pues nos llegó un audio De una Una maestra De literatura Allá en Bolivia Platicando con ella Pues dice ahí Que Pues ella Cita mucho A Sor Juana En sus clases Y tal Pero de pronto Pues en otros países O sea nosotros Los mexicanos La conocemos Pues porque Desde que estábamos En la primaria Nos dijeron Que onda Y nos hicieron copiar La biografía Y vienen los billetes Y por lo menos Te preguntas Quién es esa muchacha Que está ahí En los billetes De doscientos De doscientos Además de todo Pero en otros países Qué onda Cómo Cómo es vista Sor Juana En España También la tienen En un En una especie De hito Precisamente Porque ellos Se vanaglorian De esta idea De que ellos Aportaron mucho A Sor Juana Sor Juana es española Exacto Y por eso se incluyen Por ejemplo En teatro Es muy conocido Este El festival Almagro Y desde que era Desde el virreinato O sea porque Sí Muchas de sus obras Se publicaban Primero en España Precisamente porque Ellos se sentían Como muy orgullosos De lo que estaban creando En esa En esa colonia Pero Pues nos mandaron ahí Una Un pequeño audio Donde explican Más o menos Cómo es La Sor Juana Vista desde Bolivia Que pues Pertenecía A la corona española También Y que además de todo Este Pues también es parte De esta hispanidad Entonces Pues vamos a Escucharlo Este es El nuevo formato De Helter Esquete Radio Desde el sótano Inaugurando Ya Entrándole Al año 5 De nuestras transmisiones Entonces Decidimos estar juntos Los cuatro aquí Desde la cabina De Javier Maciel El señor Manson Está atrás De este cristal De esta gran cabina De primer mundo Digo Aunque Javier Maciel Diga que modestamente No Aparte de todo Otra forma Tiene dos mosquitos En la cabeza Porque él no conoce Lo que es El tercer mundo O sea Él no conoce Lo que es la clase media Por eso Javier Vive encerrado En una burbuja epistémica Sí, sí Definitivamente Debe ser Lo vamos a invitar Una vez A unos tacos Donde se te queda El olor Durante varios días En el Catepec Vivo en una burbuja epistémica Nada más lo que acabo de escuchar Lomas de Catepec ¿No? Se llama aquí Lomas de Catepec Déjenme acabar de decir Esta nueva manera Y esta nueva manera Es una transmisión A través de YouTube Estamos transmitiendo A través de Facebook Y incorporamos ahora Las voces de ustedes A partir de este momento Voces de ustedes Estarán en el programa Así que vamos a escuchar Desde Bolivia Este audio Que nos hicieron Favor de mandar Adelante por favor Señor Mansón ¿Qué tal amigos De Helter Skelter? Soy Meg Y desde Bolivia Los saludo También un beso gigante A las personas Que en este momento Están escuchando el podcast Bueno El tema del que estamos hablando Hoy me parece muy interesante Ya que la literatura No es solamente Mi gusto Mi pasión También es Mi campo de trabajo Yo soy maestra De literatura Y doy clases En nivel secundario Y sí Eso quiere decir Que en mis clases Muchas veces Hablamos de Sor Juana Y que en mi formación También hemos hablado De Sor Juana Entonces ¿Qué les podría decir? Pienso que no mucho Ni tan interesante Como se va a decir En el programa Así que Lo que yo puedo aportar Básicamente Es lo que en mi país Se piensa O cómo se ve O cómo se trata A Sor Juana Y bueno Para empezar Tengo que decirles Que desgraciadamente En mi país No hay una gran cultura Lectora Y tampoco es incentivada Por el sistema educativo Así que En los libros de texto Y en los programas De estudio Poetas y poetizas Como ellas Solo son abordados A la pasada Además que en mi país En este momento Desde más o menos 2009 La corriente Es de reivindicación De lo propio Entonces Como también En ese momento Hubo una Reforma educativa Y estamos con Desde entonces Un nuevo sistema educativo Es mucho Y muy grande El enfoque Hacia lo propio Lo autóctono Se está tratando De recuperar De conocer Así que Se ha relegado Un poquito A los autores Extranjeros Inclusive Si son latinoamericanos Peor aún A los de otros De otros continentes La verdad Si se menciona Algunos de estos Y bueno El privilegio De Sor Juana En este caso Es que es mujer Entonces Sirve un poquito A la ideología Del nuevo sistema educativo De mi país Que En realidad Aunque nunca Presta mucha atención A todos estos autores Lo hace cuando Esto va en beneficio De su De su propia ideología Y como ahora Una de las cosas Que se está queriendo Educar En el pueblo Es La reivindicación femenina Pues Es un buen instrumento Y se la menciona Por ejemplo En el libro de texto De sexto Curso de secundaria Que aquí en Bolivia Es el último Año de educación Se la menciona En el capítulo Dedicado a la literatura Femenina y feminista En Latinoamérica Así se llama El capítulo Y bueno Solo hay un cuadro De cada autora Mencionada Ahí Con algunos datos Los datos convenientes Para lo que se quiere Explicar Que las mujeres Si pueden Las mujeres Si hacen literatura Y poco más Esto me parece Un poco triste Ustedes entenderán Porque Como saben Y como vamos a saber Todos mucho mejor Después de escuchar El programa Realmente Hay mucho más Que analizar En esta autora Muy al margen De si te gusta O si no te gusta Realmente Hay mucho que rescatar De su obra Empezando por la estética Que debería Tratarse con No sé De forma más extensa Creo yo Y no se hace Yo la utilizo Por ejemplo Para ejemplificar Algunas figuras O para mostrar Ciertas tendencias literarias No lo sé Pero no es que Eso esté en programa Ya depende bastante De nosotros Los maestros El intentar Ampliar Sobre estos autores Otra cosa que se hace Que es muy gracioso Es utilizar Frases suyas Y bueno De otros autores También Fuera de contexto Para apoyar Lo que se esté Defendiendo en ese momento El yo la peor de todas El hombre es necio Es que acusáis Y ya Ustedes saben Se utilizan Sin contexto Para No sé Apoyar lo que uno Este Este queriendo defender En ese momento Sobre todo Por los adolescentes Que es Todo lo que conocen Porque en realidad En los textos No les damos más Lo interesante Es que Si hay maestros Que quieren No sé Enseñar Sobre Ella Y hablar un poco más Y profundizar En el tema Pero no son muchos Porque en la universidad Tampoco Es que nos hayan dado Una educación muy profunda Sobre estos autores Los que hemos querido Aprender más Pues hemos aprendido Por nuestra cuenta Así que Es muy De nuestro propio Bueno De nuestra propia iniciativa El profundizar más El tema Con nuestros alumnos Y Esto es pues Bastante triste Y bueno Es lo que les puedo contar Sobre cómo vemos acá O cómo se trata A esta autora En mi país Como les dije Estoy segura De que Terminado el programa Yo voy a salir Sabiendo un poquito Más de ella Así que De verdad Estoy muy agradecida De que hayan utilizado Esta temática Para el programa De hoy Porque En serio Cuando lo supe Me emocioné mucho Un beso chicos Y bueno Sigan con el programa Que está genial Pues ahí está La presentación Ahí está El audio Que nos mandan Desde Bolivia Y donde queda claro Qué onda Con Cómo Cómo se lea ya A Sor Juana ¿No Daniel? Y está muy interesante Porque creo que Coincidimos en varias cosas ¿No? Sí Mientras lo escuchábamos Los cuatro Hacíamos como una Una señal de aprobación ¿No? Así ¿Cierto? En esta parte Que dice Cómo Descontextualizan Las frases Una práctica Muy común O sea Nada más De Sor Juana De todas partes En la red social A huevo O sea Y ponen su foto Enseñando las nalgas Y abajo ponen Una frase De Oscar Wilde ¿No? Como tratando De justificar Su putería O no sé Perdón Este Y sí Claro ¿No? O sea Es algo muy común Y también habla De cómo Es la educación ¿No? O sea Cómo Nos ponen La figura De Sor Juana Pues para seguir Ciertos ideales ¿No? Claro Entonces Pues un saludo a Mec Que es Desde Bolivia Que además Tiene un acento muy bonito ¿No? No sé Sí, sí, sí Es como que se antoja Estar en su clase ¿No? Está chido Cómo lo Cómo lo narra Oigan No sean así Escríbanos Ya no nos han escrito Acá en YouTube Ya no quieren escribir En YouTube ¿Qué dicen? En YouTube dice Ivón Flores Pues nos saluda Oscar Mapache Palafox Dice ya le andamos Siguiendo por acá Noé Cárdenas Dice saludos a todos El amor por Sor Juana Me viene gracias Al buen Germán de esa Ah, y a mí también A mí también María de la Luz Navarro Que por cierto La hija de Germán de esa Se llama Juana Inés Ah, mira Juana Inés de esa Sí María de la Luz Navarro dice Encantada por la transmisión Sor Juana simplemente La mejor Sin duda Un gran ícono De la historia de las artes Literaria en México Muchas gracias Por este programa Pues ahí está Ahí están los comentarios Y en Facebook Ya no nos han escrito ¿Qué onda? Ya se fueron Ya se fueron de puente Esas miedos Ya están haciendo Este El festejo de Halloween Hombre Vénganse para acá Vámonos a la recta final De el programa A ver José Te trajiste toda tu bibliografía Sí Y que A ver Este Apantállanos panteón ¿No? Asustanos panteón De recomendaciones Él también tiene 800 libros Él también tiene 800 libros Sí 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 También te los heredó Tu abuelo Dicen No Él está esperando Ser abuelo La verdad yo creo que Tiene un poquito más De 800 libros Sí Yo creo que sí Hay que ser un poco modestos A ver Entre él Entre él y su papá Esto es como la apuesta De cuántas pelotas Hay en la tómbola ¿No? ¿Cuántos libros crees Que tenga esta biblioteca Daniel? La biblioteca De Josué Yo sí le daba Unos mil No Más 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 Mil cómics Sí Sí Tiene razón No A mí se me hace Tiene razón Mira Yo le calculo Unos 7000 libros Nah ¿Sí? Sí Fácil ¿Sabes el dato exacto? De lo De mi biblioteca De De mi penthouse De mi penthouse Sí Porque apenas En vacaciones Hice mi Excel Y Hasta la fecha Van 1532 libros Válgame Dios Del penthouse Del penthouse Sin contar el que está a la mano ¿Tú cuántos tienes Javi? Sí O sea una persona humilde como tú ¿Cuántos tienes? Mira Nosotros El señor Manson y yo Tenemos un plan Más enfocado a la cabina Que a los libros Eso hay que reconocerlo Se nota Se nota ¿Eh? Se nota Pero No tengo un Excel Como José Pero debo de tener unos Unos 600 libros Mira Sí Un poco menos que el abuelo de Sor Juana Debe de tener unos 600 libros Sí Y tú Dani Yo Exactamente Tengo 720 720 Sí Y algunos ya están en cajas Porque ya no me caben Pero porque yo vivo En un lugar muy chiquito No como este Este lugar Que es Así es Todo un penthouse Si ya no te cabes Porque eres muy angosto A ver Tú Oscar Tu biblioteca personal ¿Cuántos libros Le calculas Que haya? No lo sé Javi No lo sé Dejó de contarlos Después de los 5000 No pero pues Sí, sí, sí Es una de mis pasiones Ustedes lo saben Y bueno Me gusta mucho Yo soy apasionado De los libros ¿No? No, no, no Qué barbaridad Pero bueno Ok Entonces las Platícanos de tu Espérame Así paréntesis Uno se siente muy Muy feliz Cuando tiene algo Que Oscar no tiene O sea cuando tiene un libro Que Oscar no lo tiene En su colección Dice a huevo Sí ya O sea tengo algo Ya triunfé en la vida Sí triunfé en la vida Y realmente yo creo que era Porque Oscar lo ignoraba Sí porque no sabía Que estaba O pensó que lo perdió Ajá Oye Anécdota rápida Anécdota rápida En un minuto lo platico Llega Dani hoy a la cabina De aquí de Ecatepec Y me dice Mira lo que me encontré En el parque Y saca un libro No sé si lo quiera sacar En este momento El libro Se encontró un libro En el parque Y me lo enseña Y me Y lo primero que veo Que es Ciudades desiertas De José Agustín Y yo que tengo Esa pinche maldita Costumbre de ver Qué edición es Este Resulta que lo dejaron Ahí olvidado ¿No Dani? Sí por ahí Ahí en el parque Y resulta que lo recoge Y cuando abro Es una primera edición De Ciudades desiertas De José Agustín Y lo primero que hice Es yo buscar el mío Para ver qué edición tenía Y resulta que El que él encontró Es primera edición Y el que yo tengo Es una tercera reimpresión De la primera edición Esa es una Otra Es que Por ahí tengo El de cartas a Clara Que tú perdiste Que yo perdí Tú perdiste Yo perdí Que ahí te tengo Mala noticia Ya te apareció Ya lo reimprimieron Y está en Amazon De 255 pesos Bueno pero yo tengo Primera impresión Sigue valiendo Sigue valiendo Pero Oscar ya tiene La probabilidad De que lo vuelva a conseguir Sí Así me ha pasado Cuando pierdo un libro No pierdo la esperanza De recuperarlo Pero bueno Yo tengo todos los religiosos Esos nunca los va a tener Oscar Sí Eso sí Esa es mi biblioteca Del orgullo Ahora sí Ahora sí José Háblanos de tu colección Acá Sor Juanista Bajaste todos tus libros Nos trajiste aquí Sí de fanboy Igual para hacer recomendaciones A ver A ver Aquí obviamente Pues la recomendación La primera que No Ahora sí que no la traje Porque estaba detrás De un chingo de libros Es Si se quieren acercar A Sor Juana Puede ser que La primera opción Sea la edición de Porrúa La edición de Porrúa Que es el número 100 De Sepan Cuántos Porque es la obra completa En un solo tomo ¿Cuál son las pegas? Pues no trae notas ¿No? No ya además Ahí pues sí El problema a veces Pues va a ser La comprensión Letra chiquita Sí 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 Papel vivía Esa idea de las dos columnas Sí 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 La bronca de leer a Sor Juana Sí 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 Entonces digo Puede ser como Se puede solventar un poco En el sentido de que Al menos ya pueden decir Que tienen la obra Íntegra de Sor Juana Pero en todo caso Pues sí es recomendable Solamente para un lector Avesado Sí 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 Porque si notas Realmente tú deberías Tener la disciplina Para buscar cada una De las dudas Por tu cuenta En tu equipo de cómputo O en tu biblioteca personal Es un poco laborioso Laborioso Y que bueno Yo siento que es como La opción más Económica y asequible Que se puede tener De la obra completa De Sor Juana Pero bueno De ahí en fuera Obviamente Las obras completas De Sor Juana Están en el Fondo De Cultura Económica En la Biblioteca Americana Que son cuatro tomas Directamente Que son estos cuatro tomos De aquí Que la primera O la edición La hizo Méndez Plancarte Que es digamos Como el primer Gran sorjuanista El primer personaje Que se atreve Y que decidió Juntar toda la obra De Sor Juana Y que bueno Hay obviamente Cuestiones Este Un poco personales De Méndez Plancarte Cómo se paró La obra de Sor Juana Porque hay que Hay que decir Que las obras De Sor Juana Se publicaron En tres volúmenes Es decir El primero Que fue La inundación Castálida El que se conoce Como el segundo Volumen De las obras De Sor Juana Y el tercero Que fue Fama y obras póstumas Aunque Fama y obras póstumas Hay que contarla Apenas al milímetro Porque Como su nombre lo dice En esa época Lo que se sacaba Después Que es Las que se llaman Las famas Son Escritos Que se hacen Otros Otros poetas Otras personas Sobre el personaje Entonces Al final La fama y obras póstumas Si hablamos de Obra Obra de Sor Juana Son 60 páginas Y el resto De la De la fama Y obras póstumas Son Que son Etos Que el conde De quien sabe Que un romance En décimas De quien sabe Quién En alabanza Y en memoria De Sor Juana Entonces Pues ahí está Un poquito raro Lo que hace Lo que hizo Mendes Plancarte Fue separarlo Digamos En cuatro tomos El primer tomo Le llamó Lírica personal Que es Digamos Que es Donde vienen Pues sus sonetos Sus romances Amorosos Este Sus seguidillas Viene aquí El primero sueño Vienen los ovillejos Digamos Que vienen aquí Precisamente Pues todo lo que Viene ser La carne Siento yo La mayor carne Para un lector Que se quiera Adentrar a Sor Juana Para mí Yo creo que La lírica personal Es la mejor opción Ahorita Lastimosamente Igual Este Creo que no te había comentado Javi Que finalmente Conseguí el primer tomo De Mendes Plancarte Que este es el que Quería Yo tanto tiempo Preguntando por él Y nunca lo encontraba Y nunca Ah tengo el 4 No es el 1 Ah tengo el 4 Es el 1 Que bueno Ya por fin Lo encontré Porque actualmente El que se está imprimiendo En el fondo de cultura Es una reedición Que hizo Antonio de la Torre Entonces Si bien Se podría decir Que es mejor edición En el sentido De que Quita algunas erratas Que tenía la edición De Mendes Plancarte Como que mejora Las notas Muchas veces Te vas A la nota A pie de página De la edición De A la Torre Y te dice Este Pues Mendes Para saber mejor Ve a la edición De Mendes Plancarte Entonces Pues si a veces Pues se entorpece Un poquito Ahí la lectura Entonces Si se puede conseguir La edición De la lírica personal De Mendes Plancarte Háganlo Porque es la mejor edición Anotada Y ya bueno Ya después se consiguen La de A la Torre Que digamos Que es la más actual Y que ya Quita muchas erratas Que tenía Este Mendes Plancarte Porque hay que decir Que Mendes Plancarte En su condición De religioso Pues muchas veces No le parecía Cierta palabra Que usara Sor Juana O cierta figura Que de pronto decía Ay no Esto no lo podría decir Una monja Sí, erratas Que censura Directamente Sí, sí, sí Además Hay que decir Que A la Torre Se convierte Quizá en el sorjuanista Más importante Sí, sí, sí Que ha existido Es más Él criticó severamente Las trampas de la fe De Octavio Paz De Octavio Paz Totalmente Entonces Ese es el primer tomo El segundo tomo Pues son Los villancicos Y letras sacras Literalmente Es Todos los villancicos Que hizo Sor Juana Que son bastante interesantes Yo diría que Si ya les gustó La poesía Se vayan a los villancicos Porque tienen cosas Súper divertidas Hay villancicos Donde hace imitación Algo que se le llama Como la imitación Del lenguaje africano Por ejemplo Y hay que tener en cuenta Que todos Siguen siendo poemas Sigue siendo en verso Todo esto Sigue siendo en verso Los villancicos Y las letras sacras El segundo Es donde vienen Sus autosiloas Que no solamente es Digamos El tercer tomo El de autosiloas Que Este es el Yo siento que De los más densos Y de los más densos Porque pues si Hay que tener Hay que estar Bastante Bastante vivo Porque son Autos sacramentales Estilo O sea Estilo totalmente Calderón de la barca Aquí es donde viene El divino Narciso Por ejemplo O sea es el más metafísico Es el más metafísico Ese Sor Juana Y se sabe Lo escribió Tomando Red Bull ¿No? O sea No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas ¿No? Es por eso Hay que estar vivo Leyendo esto O si no Pues váyanse a la competencia Béganse un monster Totalmente Y a darle Por loco Por loco Sí Por denso Sí Por intenso Totalmente Pero sí Igual por las loas Yo creo que también Hay que estar Bastante Bastante atentos Porque al ser loas Pues de pronto Que es a Felipe II Y pronto es ¿Quién chingados es Felipe II? ¿No? O que de pronto A la muerte de Felipe II Y quién chingados es Felipe III ¿No? Entonces para mí es de los más complejos Este de Autos y Loas Pero aún así Bueno trae el divino Narciso Que si quieren ahorita Entro más a justificar Cuáles para mí son las Son las mayores obras De Sor Juana Y el cuarto Y último Que son Comedias Ainetes y Prosa Que aquí viene La Este Los empeños de una casa Y su otro Su otra obra de teatro Que hizo en composición Que es Amores Laberinto Y que es Bueno Digamos Ahí un poquito Flaquea un poquito Precisamente Por estar a dos plumas Por la colaboración Exacto Sí, sí, sí Por estar a dos plumas Sor Juana Hace la primera jornada Ahorita me acuerdo Cómo se llama El poeta con el que lo hace Hace la segunda jornada Y Sor Juana hace de nuevo La tercera jornada Se puede Ustedes se pueden imaginar A un gordito de 12 años Llamado Oscar Cortés Jiménez Que en la secundaria En primer año No Tenía yo Sí, 12 años 13 años Me llevan a Bellas Artes Y la obra que me ponen es Los empeños de una casa ¿Qué sintió ese niño? Era la primera vez que iba al teatro No, hombre Bellas Artes y los empeños de una casa Eso fue lo primero que vi Pues para hacer una primera vez Una muy buena primera vez Con Sor Juana Sí, claro Imagínate Juan de Guevara Ya ahorita me sopló Javi Sí Que es el otro poeta Con el piso Ah, ya, ya El libro de Bruguera Obras escogidas de Sor Juana Sí, sí, sí Ese es de Bruguera Sí Edición española Me siento tan mal Porque yo solamente tengo El de Octavio Paz de Sor Juana El de las trapas de la fe Y uno de este Javier Chirao Que conseguí porque lo llené de café Son los únicos dos que tengo Y acá No, es que yo sí ando de fanboy Yo sí Yo aquí ando de fanboy Y en este mismo Sus torres y sus torres de libros Aquí en el mismo cuarto tomo Viene la prosa Que es la respuesta a Sor Filotea Y trae también el Neptuno alegórico Que para mí es el más complicado de leer Porque sí es Es que es la justificación Ahorita si quieren contextualizo un poquito Por qué hizo el Neptuno alegórico Es el que le escribe al Virrey El que escribe al Virrey Pero es que tiene una justificación totalmente Es que a nosotros ya no En esa época era un género hacer Un arco triunfal Para nosotros ya no es totalmente Sí, sí Nuestro contexto ya nos entiende Nosotros ya decimos que chingados Es un arco triunfal Pero es que hay que entender En ese momento Es decir Estos cuatro tromos Son los que conforman La obra completa de Sor Juana Y que bueno Después por recomendaciones Bueno estos son los que Gracias a Erika Victoria me llegaron Que son los facsimilares De las obras De la inundación castálida Del segundo volumen Saludos mi querida Erika Y obras póstumas de Sor Juana Y que bueno Ya obviamente Ya para ediciones especiales Yo sí recomendaría La edición de Penguin Random House De su antología De prosa y de verso Que bueno Para mí es una Una muy buena antología Porque la hace Marta Lilia Tenorio Que es actualmente La mayor gongorista De México Es actualmente Como la mayor gongorista Y obviamente Pues si es gongorista Pues también tiene Mucho mucho sorjuanista Y para mí Se me hace una muy buena Una muy buena edición Sobre todo siento yo Que lo que hace Marta Lilia Y que bueno Y que se nota totalmente Porque es digamos Como la hija putativa De Antonio de la Torre Es invitarte ¿No? Es decir Yo no Y que es algo Que ahorita comento Un poquito en relación Con las Con algunas ediciones Por ejemplo Con las trampas De la fe de paz Que es que lo que hacen Marta Lilia Y a la Torre Es decirte Yo te doy las herramientas Para que tú interpretes ¿No? A veces siento que Paz O muchas veces José Gaos O Ramón Chiragüez Yo te voy a decir ¿Quién es Sor Juana? ¿No? Y lo que hace Marta Lilia Y lo que hace Antonio de la Torre Siento que es A ver Yo te doy las herramientas Y tú Arma tu Sor Juana ¿No? Y que me gusta mucho La edición de Penguin Clásicos Que hace Marta Lilia Tenorio Porque es eso ¿No? Es mira Esto dice este crítico Sobre este poema Y esto dice el otro Yo te doy mi interpretación Y ponte a dialogar Oye pero que valioso ¿No? Que te de no solamente El veneno Sino el antídoto Para que tú tomes una postura ¿No? O en todo caso Ni siquiera tomar la postura Es decir Existen estas dos Yo me enriquezco con ambas ¿No? Sí Hay una nota preciosa En el primero sueño Que es una de las cosas Que más Se estudia en Sor Juana Porque sorprende mucho Porque en el primero sueño Menciona A las dos pirámides A las dos pirámides De Giza ¿No? Y uno dice Pues son tres ¿No? Y entonces pues de pronto Marta Lilia Se pone a hacer Como toda una disquisición En la nota Diciéndote Las diferentes interpretaciones Que se han dado De por qué Sor Juana Solamente mencionó Dos pirámides Y no tres ¿No? Y te termina diciendo Es que es espléndida la nota ¿No? En una de mis clases Uno de mis alumnos Me enseñó un poema De Góngora Que yo había olvidado En la cual menciona Dos pirámides Y entonces yo creo Que menciona dos pirámides Porque está haciendo alusión A Góngora ¿No? Y esa es la nota Así termina la nota Impresionante Después de decirte Esta es la postura De Plancarte A la torre dice esto Esto dicen algunos críticos Y termina diciéndote Mi alumno Un día me enseñó Un poema de Góngora Y desde entonces Para mí esa es mi postura Que honestidad Que honestidad Que transparencia Pero es que también Es esa parte de la horizontalidad Para poder aprender O sea no lo sabes todo Y hacer una escuela crítica De decir bueno Ok mira Yo tengo estas herramientas Que te sirvan a ti Y si tú puedes ampliar El conocimiento Hazlo Entonces para mí Para mí Si se quieren acercar A la obra de Sor Juana Es la edición Que les recomiendo La de Penguin Clásicos Hecha por Marta Lili Atenorio Y que bueno Aprovecho para decir Que Marta Lili Acaba de sacar también Su edición Del triunfo parténico De Singüenza y Góngora Que lo acaba de editar El Colmex Que ya estoy ansioso Por ver cómo está su edición Pero si ya Hay también Por si la quieren conseguir Sobre el primer sueño Hay dos ediciones Que si quisiera recomendar Al menos hasta que salga El de Gutiérrez Reina Que obviamente El primero es el De la Biblioteca Universitaria Que simplemente se llama El Sueño Que es la edición De Antonio de la Torre Y por qué la recomiendo Porque lo que hace Perdón La que hace Méndez Plancarte Y qué es lo que hace Méndez Plancarte Es que te prosifica El primer sueño O sea ves de un lado Piramidal funesta De la tierra nacida sombra Y en la página de al lado Les funesta pirámide Que nació de la tierra ¿No? Y entonces ya te resuelve El hilo Ya te resuelve ¿No? Así Si bien no es explicativo En muchas cosas Porque las notas El problema es que están Hasta el final Y no están al pie Pues sí te Así como Qué chingados eso Piramidal funesta De la tierra nacida sombra Te vas al lado Y ya ves Funesta pirámide Que nació de la tierra Ah ok Eso es ¿No? Y ya te puedes seguir ¿No? O sea es bastante La prosificación que hace Méndez Plancarte Ayuda mucho Ayuda mucho Oye lo que sí es un hecho Es que José Gorostiza Tuvo que haber leído El primer sueño Para poder escribir Muerte sin fin Totalmente Necesariamente Y la otra edición Del sueño Que es la del fondo De cultura Que salió en Igual en esta Que es como biblioteca Universitaria Que vale mucho Mucho la pena Porque no solamente Trae el primero sueño Lamentablemente Sin notas Pero con un estudio Introductorio muy bueno De Alatorre Es que antes de leer El primero sueño Te tienes que chutar Las soledades de Góngora Y la edición De las soledades De Góngora Lo hace este Carreira Que es digamos Uno de los gongoristas Más importantes En España Y que es como Bastante interesante ¿No? Chutarte la primera Segunda soledad Y después de chutarte La soledad Te chutas el primero sueño Y de ahí se retoma El diálogo ¿No? Totalmente La obra que origina La otra obra Totalmente Entonces esta es Otra edición Ya si se quieren Aventar más 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 de lleno Para leer El primero sueño Y bueno Los otros dos libros ¿No? Genio y figura De Sor Juana De Ramón Chirau Que lo acaba de retar El colegio nacional Porque hace mucho No se editaba Y que bueno Vale mucho la pena Algo de si es una taza De café ¿No? Hay una historia Por ahí Sí Y que bueno Estas son más o menos Las ediciones Que hay actualmente Las ediciones Que hay en circulación ¿El de Nervo Está disponible? Ahorita no Nada más En línea Está digitalmente A menos que lo encuentren O sea En tomo libre No está Yo lo leí Porque está En las obras Completas De Aguilar De Nervo Y el mismo Nervo Decía que era Su mejor libro ¿No? El mismo Nervo Reconocía que era Su mejor libro Igual le recomiendo Mucho las Hace una Ramón Chirau En la edición De Genio y figura De Sor Juana Hace una lista De toda la bibliografía Que hay sobre Sor Juana ¿No? Entonces está Ezequiela Chávez Que también sacó Su libro Este Digamos Todas las Pues el rescate Que se hace ¿No? Porque el problema Con Sor Juana Es que Obviamente por ser Barroca Se le negó Todo el siglo XVIII Y el siglo XIX ¿No? Entonces es como De no Eso está Súper Hiper Barroco No 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 Cancélenla Y Que está Súper Gracioso Porque Si Hacemos Historia De La redondilla Más famosa De Sor Juana Que es Hombres Necios Llega A nosotros Porque Elizardi Lo cita En el Periquillo Sarmiento O sea Por eso Es que Es tan Rimbombante Y famoso Esa redondilla De Sor Juana Porque Elizardi Lo incluye En el Periquillo Y que es Bastante Interesante Porque Es La única Sor Juana Que se Conoció Hasta Finales Del siglo XIX Que Nervo Y Ezequiel A Chávez La rescatan De acuerdo Pues vamos a leer Los mensajes Finales Para irnos Ya De este Programa A ver Dice 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 Anelisa Dice En este Momento Sor Juana Estaría Escuchando A Dimas Kudaiberger Con esa Exquisitez En la voz Del joven Kazajo O haciendo Poesía Para El Multi Instrumentalista Tal vez De lo único Que estoy seguro Es que Sor Juana No estaría Escuchando En este Momento K-pop Definitivamente No Coruñan Dice Órale Que cool Yo tenía Una primera Edición De Ciudades Desiertas Y lo perdí Adrede Tal vez es ese Tal vez es ese A ver Revisas Si tiene nombre Por cierto Ya nos hemos ido A Coruñan Y yo a Cazar Libros Por ahí Al centro Ah Si 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 Dice Ay no La edición De Porrua No me gusta Nada mejor Recomienda Una bonita Pues ya Ahorita Ya recomendó José Algunas de ellas Dice Anelisa Chulada De programa Buenas noches Saludos Mi querida Anelisa Gracias Por tu comentario Muchas gracias Eh No Coru Nian Dice Que le preguntaría Cada uno A Sor Juana Si solo se le pudiera Hacer una pregunta Que le preguntarías Si se quiere casar Conmigo Ya sabemos La respuesta Si La sabemos Si porque Le valía madres El matrimonio Claro Y lo dijo Muchas veces Y es que eso Está O sea Lo que decía Hace rato Josué De las De las Múltiples Sorjuanas Que hay No Eh Muchas Corrientes Feministas La toman Como bandera Diciendo Es que ella Era una Empoderada Que Que esto Que el otro Y aquello Pero la verdad Es que ella Era una gran Crítica De la mujer O sea Si ella viviera En este momento Era crítica De todo Claro De todo Absolutamente De todo Pero una gran Crítica Pero además De todo Ella Tenía muy Claro Que había Solamente Dos caminos Para la mujer O te casabas O te ibas al convento No había un tercero Entonces En esa cuestión Pues yo creo que No estaría muy de acuerdo Con algunas cosas Que hay en la actualidad ¿No? Y no porque esté mal Sino porque era la visión De ese momento ¿Qué le preguntarías Josué? No, yo estoy con Antonio Latorre Que dice Si los Si los espiritistas En verdad Sirvieran para algo Y yo le preguntaría A Sor Juana ¿Por qué dejó de escribir? O sea ¿Qué fue? O sea ¿Qué fue aquello Que hizo que Vendiera toda su biblioteca Y dejara de escribir De un día para otro? No sé Porque hay varias teorías Hay bastantes teorías Hay algunos que dicen Que el mismo El mismo contexto Como que le empujó A ese Ese alejamiento ¿No? De la literatura Y tal Hay quienes dicen Que al final Ganó su Su visión Bondadosa De monja De mística De dedicarse A ser benefactora De los pobres Y de los desprotegidos ¿No? Que es la que menos creo yo Yo también Es la que menos creo Y por ejemplo Esta Marta Lilia Apenas que El semestre pasado Tuvimos clase Precisamente de Sor Juana Dice Es que yo Por ejemplo Marta Lilia Tiene una nueva teoría ¿No? Que dice que Se dio cuenta A partir de la pandemia Actual Y dijo Es que de pronto O sea Imagínense Hay que recordar Que de lo que muere Sor Juana ¿No? Que es dentro de una epidemia De este Tifus De tifus ¿No? Y que precisamente es Hasta qué punto Sor Juana No atendió A las monjas Enfermas Con una búsqueda Así como De enfermarse De ella misma De ella misma Entonces Hasta cierto punto Una de las nuevas teorías De Marta Lilia Que descubre A partir del encierro Otra cosa Y bueno No necesitaba Escribir Porque es bastante interesante A mí me parece En el momento Y Sor Juana Eso es lo que En grandes A grandes rasgos Plantea Sor Juana En su carta Atenagórica ¿No? Y causó un revuelo Porque dijeron A ver Como una monja Me va a dar clases De teología Porque una monja Me va a dar clases De teología Que va a decir El arzobispo Y que va a ser Lo que provoque La carta de Sor Filotea Que es el arzobispo De Puebla Y que le va a decir A ver A ver Niñita A ver Te me calmas Y no me vas a escribir De teología Está bien Que me hagas Obras de teatro Que me hagas loas Que me hagas poesías Pero tú no me vas a dar Clases de teología ¿No? Y que precisamente Y que le da la respuesta A Sor Juana Le da la respuesta A Sor Juana Pero obviamente Ya se había creado Toda una polémica Alrededor de la carta Atenagórica Yo por eso sigo pensando Que ahí están Todas las causales De por qué deja de escribir Yo también ahí encuentro Muchas causales O sea Esa idea Que de pronto Ella se siente Totalmente cercada Totalmente cercada Y de pronto Reconoces que El maldito mundo Está jodido ¿No? Y aparte ves La La Epidemia Y O sea No entiendes Lo que está sucediendo Y entras en una crisis Muy cabrona Pero bueno Eso ya es ponerse En los zapatos de ella ¿No? Pues qué les parece Si nos vamos Ya son las 9 con 34 minutos Hay un par de mensajes Acá en YouTube A ver Dice Iván Flores Que a mi novio le encargo Le encantó el programa Planea oír los demás programas Eso es todo Perfecto Eso es todo Súper Acá te esperamos Y ahí en YouTube Y ahí en YouTube Está todo un catálogo De locuras Y de jaladas Sí 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 Ahí se viene Un nuevo programa De Bigger Se viene un nuevo Bigger Sí Y lean por favor Y el tema hay otro Dice Me encanta este espacio De difusión cultural Dice Chris Redfield Me encanta este espacio De difusión cultural Vaya bastedad En ese manjar de libros Sin duda Desde hoy Son mis maestros Larga vida Y prosperidad Al grupo Ah, qué chido Qué chido Mira, una tipa más Ah, mira Qué gran nombre Qué buen nombre Dice Musa loable Ideal maníbea Coronada de gloria Y laureles Por el amor Su gran pasión El amor Al conocimiento Estandarte de gloria Belleza, genio Y pasión Bohemio grupo De loables maestros Que viva este gran programa Órale Y Coronea nos vuelve Escribe Dice Yo creo que sí Le pediría consejos De vivir sola Pues definitivamente Sí, pero Pero no te los podría dar Muy bien Porque Atraía a mucha gente Sí La iban a buscar A su habitación Para contarle chismes Para pedirle consejo Para consolar a la gente ¿No? Y ella tenía que esconderse De que la buscaran Oye Y aparte Este último descubrimiento Que se hizo hasta una novela ¿No? Que se supone Que tenía una esclava Y que esta esclava Se la regaló su mamá Para que pudiera cuidarla Mientras ella escribía Algo Algo interesante ¿No? Que era una Era una mulata Venida de Yanga Veracruz Y que bueno Se convirtió en la esclava Que era la que la cuidaba Pero bueno Eso tiene que ver Con los contextos Exacto Y no hablamos mucho Del contexto Yo quisiera nada más Platicar un poco sobre eso ¿No? Antes de despedirnos Que cómo era Más o menos El Estado de México La Ciudad de México En ese entonces ¿No? Que se decía Que la Ciudad de México Era una ciudad En la que venían Vivían unos 50 mil 40 mil Peninsulares Y mestizos Y que ellos Tenían en su poder Unos 100 mil Esclavos Entre indígenas Y afrodescendientes Y otra clase De Este De orígenes humanos ¿No? En este Contexto Por ejemplo Suponer El tamaño Inmenso Que tiene hoy La Ciudad de México La Ciudad de México En ese entonces Era muy chiquita ¿No? Se dice Que el convento Que ahora es el claustro De Sor Juana Estaba a las orillas Del sur De la Ciudad de México ¿No? Y nosotros ahorita Podemos caminar Hasta allá ¿No? Pero se decía Que estaba justo Este En un valle Que ya empezaba A visualizar Las montañas ¿No? Y todo lo demás Estaba vacío Que era el límite De la ciudad ¡Qué impresionante! O sea Ahí empieza La colonia obrera Desde donde se graba Constantemente ¿No? Exactamente Y se sigue Y se sigue Hasta el sur Si nosotros caminábamos Serían como Tres o cuatro horas Hasta el Estadio Azteca Y todavía no se acaba La Ciudad de México Ahora Oye, paréntesis Y pensar que el claustro De Sor Juana En su momento En el siglo XX Fue un salón de baile Que era en la Esmirna Ajá Sí O sea Cómo cambian los contextos ¿No? Y también decir Que Algo como Pues Solamente para Para mencionar Sobre esto Sor Juana Es como Una Kant ¿No? Nunca abandonó Esta regióncita ¿No? Podía escribir De cualquier cosa Sí, de cualquier cosa Y hasta dónde No llegó Su pensamiento ¿No? Hasta dónde No se conoció A Sor Juana Y ella no salía De su ciudadcita Y no salía De su convento Ajá O sea Digamos que Su infancia ¿No? Pero ya decir Que toda tu Este vida adulta Tú Por tu voluntad Te encierres En un convento Y que aún así Te conozca Pues eso te demuestra Que no hay reglas Para ser genio ¿No? No, no, no Es que Aunque tú te encierres La gente te quiere Dar a conocer Porque eres impresionante Para tu mundo Sí, sí, sí O sea El ejemplo más claro Es un romance Que le escribe Un caballero de Perú Este De Perú a Sor Juana Y hasta Sor Juana Le responden otro romance Y el impacto Que tuvo en Perú También es bastante interesante En esa época ¿No? Es decir Nosotros ya no mantenemos Las partituras De los villancicos De Sor Juana Por un incendio Que hubo en la catedral Pero la única música Que tenemos De Sor Juana De unos villancicos De Sor Juana Es de un güey Que vino Le gustó tanto Que se llevó Las letras a Lima Y allá les puso música ¿No? Increíble O sea Y que la única música Que tenemos Villancicos de Sor Juana Sea de un músico peruano Sí ¿Hasta dónde llega La influencia de Sor Juana? Solamente decir Bueno Era una ciudad de México De 150 mil personas A 200 mil personas Ahora ¿Cuántas poblaciones ¿Cuántas personas Hay en México? En la ciudad de México Y en el área metropolitana Estamos cerca De los 24 25 millones de personas ¿No? Y como Una ciudad Tan diminuta Como era la ciudad de México Sin infraestructura Que vivía motines A cada rato ¿No? Enfermedades Ajá Enfermedades a cada rato Que no tenía servicios Que no tenía nada Sigue igual Sin servicios Sí, sí, sí Igual Con un montón de problemas Pero 24 millones De seres Apretujados Sí, claro Eso que acabas de describir O sea En los tiempos de Sor Juana Hay cosas que no han cambiado Una Una ciudad insalubre Una ciudad que se inundaba Una ciudad Con grandes enfermedades Con una extrema pobreza Fíjate que hay un dato Que acabas de decir Con desigualdades Con desigualdades Fíjense que me acabo de encontrar Un dato que rápido les digo Estaba yo escuchando A un grupo de De Ñañús Que bueno Nosotros llamamos Mal llamamos Otomís O otomíes Dicen algunos En realidad Ellos se llaman Ñañús Y que ellos dicen Algo que me gustó mucho A partir de lo que dices Javi Y hacen una idea De una especie Así como de Presagio Y dicen Nosotros Éramos el 2% De la población De la sociedad Este Mexica Y vimos caer A Tenochtitlán Luego nos convertimos En los esclavos De los españoles Y éramos una población De 4% Y vimos caer A la Nueva España Dice Y luego nosotros Fuimos una población De 7% Que vivió En la Ciudad de México Y vimos la guerra De independencia Y vimos caer A los españoles Dice Y en la actualidad Somos Aproximadamente El 10% De la población De la Ciudad de México Y quizá nos toque ver Caer a la Ciudad de México Que 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 gran declaración Que legado Que resistencia Que decir Este De De ese optimismo Que se tiene también Del origen Y de Y de los antecesores Si ellos lo lograron Nosotros lo lograremos más Imagínate Y somos Una comunidad Que estamos acostumbrados A resistir Exactamente Prepárense para nosotros Que bonita Este frase Filosofía A mi me encantó Escucharlo Prevalecen Fíjate Carlitos Carlitos Saludos Saluden Saluden al Carlitos Hola ¿Qué onda Carlos? En un café Al Carlitos Fue en un café Donde me encontré Carlitos Donde yo lo encontré Dice Dice Gran programa Como siempre Gracias a los cuatro Oye pues ¿Qué les pareció Esta nueva edición De Helter es Helter Radio? Estamos los cuatro juntos Aquí en la cabina De Javier Maciel Oye Que bonita cabina Gracias por recibirnos Javier Con todo gusto Ya saben Típico protocolo De secuestro Nada más Lo único que me preocupa Es el regreso ¿Cómo nos vamos a regresar? Va a ser igualito El señor Manzón está pedísimo ¿Tú crees que va a manejar La camioneta ahorita de regreso? No, no, definitivamente no Y además de todo Nos quitó nuestros celulares O sea, antes de entrar Nos hizo así Dejar las carteras Los celulares Así como medida de seguridad Nos cateó totalmente Incluso ya por ahí Se estaban poniendo unos guantes Para buscar Entre ciertos recovecos Para recordar la ley de Herodes De 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 este Ibargüengoitia De Ibargüengoitia Sí, sí, sí No lo dejamos Afortunadamente pudimos Disuadirlo Decirle No nos revise Pero le compramos su botella ¿No? Y este Así que no sabemos Cómo vamos a regresar No sabes cómo vamos a regresar Porque además creo que no llega La señal de Uber por aquí No Oye, José ¿Ya pensaste cómo vas a regresar Con tanto pinche libro Que estás cargando? Sí, a pie ¿A pie? Sí, a pie Y si te los vas a regresar Josué va a regresar Pero no los libros Esa es la cosa Esa es la Oye, pero Aquí la banda de Ecatepec ¿Tú crees que le interese En esos libros? No, pero a mí sí Esa es la cosa O sea Javier es la banda de Ecatepec Sí, él es el que manda aquí Él es el que manda aquí Por eso tantas cosas bonitas Javier Oye, ya para finalizar ¿Qué te pareció la cabina De Javier Maciel? Muy bonita Muy bonita Muy cómoda O sea Yo decía que Pensaba que era más grande Pero pues el tamaño No importa Javier Sí, al menos ya dijiste Que estaba cómoda Te sentiste cómodo Ni modo Hay que admitirlo Hay que admitirlo Y sí, sí, sí Este Y pues Lo que yo más agradezco Es que no hay delay O sea Hola Oscar ¿Cómo estás? Y me contestas automáticamente Ah no, espera A ver Otra vez Hola Oscar ¿Cómo estás? Perdón Dani Bueno Eso ya es Alzheimer Sí, sí, sí Pero así era Así era Así era el delay De las ramas anteriores Pues ¿Qué les pareció? Aquí tenemos Estamos en vivo Estamos los cuatro Estamos juntos Y estamos desde la cabina De Javier Maciel Transmitiendo también Desde YouTube Esa es una innovación Escuchando las voces De ustedes Y dándole forma A un nuevo formato De Helter Esquelter Radio Que ustedes irán Conociendo poco a poco Pues muchachos Vámonos José Gracias por Pues ahí decirles Que igual si quieren Porque bueno No tocamos para nada La antología Que preparamos Pero este Pero ahí si quieren Pues yo creo así Como introductorio Puede ser Si quieren así Como que de pronto Quieren que le dedicamos Un programa A los sonetos De Sor Juana A la obra ¿No? Porque ya hablamos De Sor Juana Sí, sí, sí No de la obra De Sor Juana Y yo creo que Sor Juana Sí estaría como para ir Obra por obra ¿No? Así como de pronto Para un programa maratónico Como los que antes Se hacían de hasta tres horas Sí, sí, sí Sí, andale Hablar Sí, un programa Del Divino Narciso Un programa de los empeños De una casa Un programa del Neptuno Alegórico De los sonetos Los romances ¿Qué nos le impide? Sí, sí, sí La verdad ya debemos Empezar a transmitir Por Twitch Sí, sí, sí Cinco horas Hablando de algún autor Pero ahí tendrías Que enseñar chichis Este, Javier No, 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 no Simplemente se interviene Una imagen De el autor En cuestión Y ya Y nos divertimos ¿No? Sí, sí, sí Eso estaría chido Pues vámonos Compañeros Gracias Dice Oscar Mapache Otro programa De su obra Pide Pues aquí Lo vamos a pensar Sí, ahí lo hacemos Porque sí No tocamos para nada La antología Que preparamos Dice Analiza Chispas En el metro Está menos peligroso Pues a ver Cómo nos regresamos Ahorita compañeros Este Pues ya nos acompañarás Javi Le dirás a la banda Aquí que por favor Nos respete ¿No? No hay problema Sí, no hay problema No, no, no No hay problema Aquí Este Barrio cuida barrio Perfecto Perfecto Pues muy bien Señor Manzón Échenle una llamadita Despiértenlo Ahorita le hablo Ahorita le hablo Este Y pues vámonos Nos escuchamos La semana que entra Ojalá les haya gustado Esta Esta nueva idea De hacer Helter Esquelter Radio Gracias Dani Gracias Josué Gracias Javi Y gracias a ustedes Que nos escribieron Y nos hicieron acompañando Compartan este programa Estuvo muy chido Y nos escuchamos ¿No va a ser un anuncio Javier? Ah Por cierto Javier Por cierto Qué bueno que me acordaron Javi Platícanos Tengo dos anuncios Dos anuncios Primera El próximo Bigger Danyisus Es este Preparado con mucho cariño Para todos ustedes Vamos a hablar de las Hipnopedias de Sati Y va a estar muy muy interesante Este Va a ser como una crónica Histórica Y lo van a disfrutar Yo sé que no se habla Tanto de este autor Pero hay mucho que decir Si no le suenas Es esa música Que suena a música De Minecraft Exacto La que suena a música De Minecraft Es el plagio de Minecraft Exactamente Y segundo Anuncio Unos amigos y yo Vamos a estar presentando Una obra de teatro Vamos a estrenar En la Ciudad de México En el Centro Cultural del Bosque El 13 de noviembre Y vamos a estar Todos los fines de semana Sábado y domingo Doble función Una y cinco de la tarde La obra se llama En qué estabas pensando De Saúl Enríquez Y está dirigida a adolescentes Trata de tres adolescentes En secundaria Que están buscando Cómo definir su identidad Su sexualidad Y su importancia En ese mundo Está muy fuerte Es muy densa Y yo tengo el privilegio De ser el compositor De la música Y de estar como músico En escena En esa temporada Para los que quieran conocer A Javier Macías Van a ser bienvenidos ¿Tú sales de escena? Sí, sí, sí Estoy como el espíritu Melodramático Es un personaje Que es auxiliar De la protagonista Que se llama Laika Entonces Yo represento La música Y las emociones En el iPod De Laika Es una obra Muy conceptual Pues no No es tan conceptual Pero yo sí represento Lo abstracto Hay que poner el ambiente Hablando de Sati Repitiendo las fechas Javi, por favor Del 13 de noviembre Al 19 de diciembre Casi todos los fines de semana Estamos de una A cinco Bueno Primera función a la una Segunda función a las cinco Sábados y domingos Estamos en el Centro Cultural Del Bosque Unas funciones van a ser En el Foro Alternativo Otras funciones van a ser En el Teatro Julio Castillo Pero ustedes lleguen Al Centro Cultural Del Bosque Y nos van a encontrar Sale Pues ahí está Igual también compartimos La información en la página Claro que sí Hay comentarios Dice No Coruñán Dice Unos sonetos de Sor Juana Yo sí Esperé la antología Ja 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 Y lleven sus navajas Para la nueva cabina Órale Y dice Publiquen el link de la obra Y así Órale pues Entonces ahí están Los comentarios Espero que no se haya ido Ninguno ¿Y el anuncio ¿Qué te ibas a hacer Oscar? ¿Cuál anuncio? El que ibas a estar tú Tocando la niña de Guatemala En el Auditorio Nacional ¿No? Ahí al lado A la misma hora Sí Peleándonos público Pero en el Auditorio O sea Sí, sí, sí No, pues Grandes Ligas ¿No? No Grandes Ligas Para Grandes Nalgas Ja 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 Mira quién habla No Ya está ahí Órale pues Vámonos Muchas gracias Buenas noches Esto fue Helter Esquelter Radio Desde el Sótano Nos escuchamos La semana que entra Gracias Adiós